¿Qué pasa chicos? Hacía bastante tiempo que no subía contenido de la saga Harry Potter y en este vídeo que os traigo que es muy especial Hay Harry Potter para rato. Un directo que hicimos en el canal de la atalaya del friki destripando la saga mágica y hablando de muchos temas tanto polémicos y ya clásicos como de actualidad. Nuevos proyectos, personajes, hechizos, profesores, el videojuego futuro de la saga, etc. Las redes sociales de todos los que hicieron posible ese evento las tenéis abajo en la caja de descripción Y bueno pues desde aquí quiero agradecer profundamente a Alex y Saskia por esa tarde y ese rato tan bueno que pasamos Y Alex tío muchas gracias por hacer la miniatura de este vídeo que sabes que me encanta, está de puta madre y todo el crédito para ti Pillad las palomitas y que lo disfrutéis. Dentro vídeo Y bueno chicos pues aquí tenemos el overlay del papel de Snape y aquí voy a lanzar la pregunta donde vamos a empezar a debatir pues por turnos Y bueno, ¿qué opináis del papel de Snape en lo que es la saga? ¿Creéis que ha tenido mucha evolución? ¿Creéis que debería haberse tratado de otra manera? Vamos a empezar por Juancar y después va a ir Saskia. Ya digo, tu opinión sobre este personaje. Juancar Bueno, ya lo he comentado alguna vez, Snape se convirtió en el personaje más odiado o el que más repelencia me daba al favorito en un capítulo O sea, fue acojonante ese capítulo y en la película creo que se transmite muy bien Todo ese recuerdo de Harry Evidentemente nos hubiera gustado ver más de ese flashback pero nos gustó mucho, yo creo, mucho a todos Y bueno, a ver Básicamente él es el héroe Él es el héroe, tío Él es el héroe, por eso es mi personaje favorito Porque sí, Harry, evidentemente Harry está ahí Pero Snape es el sufridor Es el que lleva el peso del amor ahí que no se le va De hecho, por eso el Patronus de él y de Lily son iguales, ¿no? Y me parece un personaje brutal, brutal Su varita también me gusta mucho, 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 mucho Esa varita negra con esas runas en la empuñadura Y es de mis personajes favoritos O sea, creo que Rowling fue una genio haciendo eso con él Y escondiendo todo eso durante toda la saga Para al final tener un orgasmo tremendo de capítulo Y bueno, pues siempre me emociono, macho, siempre que lo veo en la peli Alan Rickman, gran actor Aplauso, aplauso Una pena, de verdad, una pena Dale Saskia Pues a ver, yo estoy de acuerdo A ver, no mi personaje favorito Pero sí que estoy bastante de acuerdo con lo que ha hecho Juanca Me parece un personaje increíble Y hay algunos personajes que para mí simbolizan cada uno una cosa En este caso Snape simboliza el amor Porque, o sea, es amor puro O sea, como tú, por mucho que no te guste algo O no te guste tu situación O no te guste, o te pasen mil cosas El amor es capaz de cambiarlo todo Igual que el amor salvó a Harry en este caso Porque su madre dio la vida El amor lo vuelve a salvar Porque, o sea, realmente en ese flashback que tiene en el pensadero Vemos realmente el gran héroe que es Snape Y qué bien lo esconde Y cómo hace las cosas que hace Simplemente por amor a una persona Que se casó con otro Que tuvo un hijo con otro Y que esa persona ya no está en el mundo Pero... Sí, sí, que como dices Podría haber dicho Venga, se ha casado Voy a olvidarme de esta Y voy a seguir el tío Porque se ve en los flashbacks Que él intenta llegar En cuanto se entera a por Lily O sea, él intenta ir a por Lily Y no llega Y luego cuando Harry Innumerables veces lo vemos Que realmente es el que le está salvando un poco el culo En muchas situaciones Y para mí, vamos Es un personaje increíble Y sin duda el héroe Se ve todo el mundo, claro Todo el mundo veíamos a Dumbledore Quizá como abuelo tierno Sí, sí, sí Y cuando realmente se ve esa escena del pensadero Que se ve que le dice ¿Ha estado cuidando del chaval como si fuera un cerdo Para mandarlo al matadero? Sí, sí, sí Y tú después de tanto tiempo Y le dices siempre Yo me emociono mucho Eso porque además No es por nada Pero es que he puesto música de fondo Y justo ha saltado la música de Lily Potter Cuando estábamos hablando de esto Y me he emocionado Entonces No quiero ponerme sensiblón en el directo de hoy Porque es que me da cosilla Pero bueno Lo que es tremendo Lo que es tremendo tío Es como esconde Todas las O sea, todo lo que Snape hace por Harry Durante todas las películas Durante todos los libros Y todas las películas Que al final Es el que le salva el culo más veces Casi más que Dumbledore A Harry Y es duro Porque él se lo dice Dice Te pareces a tu padre Pero tienes los ojos de tu madre Y se ve esas escenas en plan No matón porque Harry no es así Pero sí que es verdad Que se ve un poquito Cuando empieza a enfrentarse a Draco Que era como el protegido De Severus Snape Porque era de su casa Eso es Se ve un poco ahí Las similitudes entre el padre y el hijo Las emociones que le revuelven a Snape Y a pesar de eso Por amor a su madre Lo protege Y lo ayuda Vamos Hasta que se muere De hecho se lo dice a Dumbledore Dice Es que es demasiado parecido a su padre Es demasiado parecido a James Y es que Pues superpone eso Macho Para bajarse los calzoncillos Y echar un cable a Harry Pese a que le cae como el culo Y eso es una realidad Le cae como el culo Pero bueno Tiene esa deuda de amor Pos muerte con Lily Y eso pues Me parece que No sé Es que es un sufridor Macho Es que Durante todas las películas Me parece que lleva Una mochila de sufrimiento terrible Que al final Pues se acaba teniendo Una muerte también Que Harry no lo sabe Cuando él muere Y bueno Terrible Terrible Y bueno Un saludito también a Jessica A Lorengar A Gonzalo A la lancia A jurar solemnemente Que esto es una travesura Totalmente Y bueno Yo ya digo Yo este personaje A mi me gusta muchísimo Yo le tenía muchísimo cariño A Alan Rickman Y yo creo que hace Un papelón impresionante Y esta es Una de las cosas Que luego hablaremos Sobre el legado maldito Por lo que yo creo Que nunca vamos a llegar A ver una película O serie de esta De esta adaptación Porque Porque no está Alan Rickman Nadie podría Hacer de Snape otra vez Sería imposible Y Le ha mentido con vida Hasta el momento propicio Le ha criado como Un cerdo Para llevarlo al matadero Correcto Correcto Muy buenas El desván De Bastian Y bueno Si tenéis algo más Que decir Sobre este personaje Si no tenéis nada más Que decir Yo creo que Podríamos pasar A la siguiente Al siguiente tema Como vosotros me digáis Lo habéis dicho todo Sobre Snape Si Bueno un beso a Jessica Que es mi amiga Estoy súper fan De Harry Potter Muy buenas Jessica Que la has sabido antes Y me están diciendo Por ahí No pierda el acento E inevitable Me sale Eso es Se me pega De los demás A ver si sale A ver si sale trivial Que eso Eso va a estar Eso va a estar chulo Vale pues Si 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 El trivial va a estar Oh mirad Sale la sala común De La sala común De Slytherin Que de hecho he puesto Musiquita de Slytherin De fondo Por Saskia Ostia Como Snape Comentáis por ahí En el chat Ostia Que en New Riffs Como Snape Macho Bueno Bueno No lo sé Pero bueno No son Bueno con ese pelo Un poco así No es descabellado No es descabellado Vale pues Pues vamos a darle A la ruletilla Vamos a ver Que tema sale A ver si sale trivial Venga que tenemos ganitas De hacer un poquito De trivial No me puedo creer Luego la gente Piensa que está trucado No está trucado esto No está trucado No está trucado Vale pues Vamos a darle Al trivial Vale os voy a comentar Un poquito chicos La mecánica del trivial Vale bueno Este es un vídeo Que ha hecho Juancar En el que En el que vamos a Ver preguntitas De la saga Y tenéis que intentar Adivinarlas Como estáis viendo En el directo Este es el vídeo Como tal Vale Así que Vamos a darle Cañita al vídeo Y vamos a ver Si adivináis La primera pregunta Para que no sea Tampoco corto Y tal Vamos a hacer Un par de preguntas Cuando salga el trivial Porque si no Si no Si 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 Vale Está bien Vamos a darle No está trucado chicos No está trucado Lo juro Nada Nada trucado Nada trucado Vamos a darle Trucaísimo ¿Cuál es la contraseña? Para Para ¿Cuál es la contraseña Del despacho De Dumbledore? Es que una cosa Que tengo que decir De este trivial Y creo que es algo Que tendría que haber Hecho un poco mejor Es que macho Fijaros que Ya está el crono Ahí contando Este trivial Es para Peña Que ha visto Las películas Unas 734 veces Entonces Te la sabes O no te la sabes Ahí súper a fuego Ahí tú paras el vídeo Y lo piensas Lo piensas un poco No va al internet Gente Que os Os conozco No va al internet Hostia Por favor No seáis perracos Esto O te la sabes O no te la sabes Ábrete sésamo Dice Ángel Ábrete sésamo Ábrete sésamo Esa es buena Esa es buena Pero se están acusando De tongo Por el chat No, no No es tongo No es tongo Os lo juro Que eso pasó también En Star Wars En el directo Que decía Cual iba a salir Y salía No sé por qué Pero bueno El chat Que se vaya animando Abra cadáver Ábrete sésamo Bueno, habrá cadávera Bueno, pues No sé si A ver, esta Hay preguntas imposibles Preguntas difíciles Y preguntas fáciles ¿No? Eso es Entonces, bueno Cuando quieras Alex Si quieres le das Y la vemos Pastel de limón No sé si en Latinoamérica Se dirá pastel de limón Ojo, ojo, ojo Ojo, pastel de limón Dale Alex A ver que Abra cadabra A la Kazam Vamos a darle Sorbete de limón Dice Gonzalo Yo voto por esa Yo digo sorbete de limón Venga Eso, sorbete de limón Era lo de limón Vamos a ver Gonzalo ha dicho Sorbete de limón Vamos a ver Sorbete de limón Ahí está Vale Ahí está Pausa aquí Porque me comentaron En un comentario De este vídeo Y creo que tiene mucha razón Que Igual me lo podéis confirmar Alguno Pero la contraseña Cambia durante la saga Es decir Yo, claro Yo es que tampoco Estoy seguro No estoy segura Al cien por cien Pero No es que cambie Es que cuando tiene Una conversación Con Dumbledore Le dice algo así Como que Que le ha cambiado Varias veces Pero que como que Le gusta el dulce O No sé exactamente Yo pillé como referencia Creo que sale En la En la uno O en la dos Sale Lo del sorbete de limón De McGonagall Que la abre haciendo así Sorbete de limón No sé si es en la uno O en la dos Creo que es en la uno En la dos cuando lo pilla Andando por el pastillo Vale, vale Pues en la dos En la dos Eso es Eso es Vale, vale Vale Bueno Vamos a darle otra ¿No? Vamos a ver Vamos a ver la puntita Venga Un beso a Barcelona Lancha ¿Cómo se llama El mayor de los hermanos Weasley? Buah, madre Espérate El mayor de los Weasley Pero El mayor, eh El mayor Que son unos pocos El que se casa con Fler de la No Sí Sí, sí, sí Sí, sí Eso es, Askea Es el que se casa con Fler Los dragones Que trae los dragones, ¿no? Ahí está El de los El de los dragones es Charlie Ese es Charlie No, eso es otros Claro, ese se casa con Fler de la Que trae los dragones Al torneo Sí, pero Sí, pero este no es Charlie El mayor no es Charlie Es un poco lioso Es que tía Hay tantos que es que nos liamos todos Sí, sí, sí No es Charlie Es el mayor Charlie es casi el mayor Entonces, bueno Sí, sí Si lo sabéis Fred Tiene que empezar por R Más pequeño Empieza Empieza por B Empieza por B De Barcelona Wow Percy Weasley, ¿no? No, no es Percy No es Percy Rigoberto Es perfecto cuando ellos entran al colegio Efectivamente Es perfecto Wesley Snipes Oiga, han dicho Han dicho por ahí Que Johnny Depp como Snape Johnny Depp como Snape Hostia Es verdad, tío Y he hecho un personaje A ver, por B Espérate Ya me he rayado yo Sí, yo he huido Sí, yo he huido como Snape Venga, gente Seguro que alguien lo sabe Seguro que hay algún fanático De Harry Potter El chat puede responder Claro que sí Bill Dice Andrea Bill ¡Ojo! Venga, dale, Alex Vamos a ver Vamos a ver si es Bill Dale, dale Es verdad Bill Wesley Que sale en los periódicos, ¿no? Efectivamente Ahí está Bill Wesley Bueno Muy bien Vamos Vamos a darle ruletilla Vamos a darle ruletilla Porque hemos hecho así un par Que yo creo que está bien Vamos a darle ruletilla, chicos Ahí está Bill Wesley Muy bien Muy bien Venga Que no salga trivial otra vez, por favor Por Dios, no ¡Credence! No está tocado No está tocado Oh Están saliendo los temas más tochos al principio Ha tocado Ha tocado Credence Bueno, pues vamos Vamos a cambiar aquí al Al overlay de Credence Ahí lo tenemos Vale, pues Pues vamos a Vamos a ir con la preguntita Porque esta es de las polémicas de hoy ¿Vale? Como todos sabéis Los que habéis visto Los Crímenes de Grindelwald Y bueno Animales Fantásticos Se le ha dado mucha Mucho bombo A Credence Ha sido un personaje Bueno, ese Oscurus ¿No? Oscurian Como lo haya que llamarlo Ese personaje tan Tan polémico Que a mí me gusta Yo no digo que no me guste Pero lo que hicieron en Crímenes de Grindelwald Es un crimen No No Tiene otra palabra Así que Aquí vamos a empezar por Saskia Te voy a lanzar la preguntita ¿Qué opinas de que De que Credence Sea un Dumbledore? ¿Tú crees que es una Artimaña De Grindelwald Para ponerlo en contra De los protagonistas? ¿O crees que puede llegar a ser Verdad Y nunca lo hemos sabido? A ver Como pensar Yo me he leído Vamos Prácticamente Todos los libros Creo menos El de Quidditch A través de los tiempos Y el de Fantastic Beats Y no encontrarlo O sea porque Vamos El primero que salió Es que era pequeñito Sí Que no tiene nada que ver Con la peli de ahora Y Ciertamente Los hermanos de Dumbledore Son Ariana Que era Skid Si no me equivoco Que no tenía poderes Y ahí viene un poco La historia de Por qué Dumbledore Averforce se separan Un poco porque Por el tema de Ariana Lo del padre y demás Y Y se supone Que no había más Que escarbar Porque ¿Qué pasa? Que por poder Puede ser Porque No está escrito Y JK Rowling Puede hacer lo que le dé la gana Ya ves Ciertamente Yo me acuerdo Que fui al estreno Y cuando salimos del cine Había mucha gente Incluso Disfrazada Y eso La peña Se pilló un rebote Bastante gordo O sea en plan Pero qué basura es esta Pero para esto hemos pagado Sí, sí En plan En plan Mosqueo Supremo Y eso desde cuándo Si llevo desde los no sé cuántos años Me he leído los libros mil veces Y eso no se dice Yo no sé qué te pareció Qué te pareció la peli Saski a ti La 2 A mí me gustó Porque Se ve ahí un poco El cisma real De De por qué hay esa división Entre los magos Que es analogía Con el mundo humano De De cuando hay Diologías diferentes Y se enfrentan Se ve en el caso De Queenie y su hermana Son hermanas Y se enfrentan Porque una está de acuerdo Y la otra No O sea La otra le dice Mira no estás haciéndolo bien Y la Y la hermana le dice Es que me tengo que ir Y estoy de parte de ellos Y ya es hora de Call of Magos Tal Y no sé Nuestro sitio Y se ve un poco A mí la peli me gustó Porque se Se va cociendo Un poco la historia Y se ve a Najini Que eso me pareció También Increíble De dónde viene Najini Que me gusta mucho Cuando hacen esas conexiones Y es cierto Que a mí Independientemente De lo que haga J.K. Rowling Que no lo sabemos Porque ella se está rodando Pero todavía no lo sabemos A mí personalmente No me gustó El tema De meter a Credence Como un Dumbledore Aurelius Dumbledore Que se le llama Bueno Que lo dice Grindelwald Sí, sí, sí No, ahí hay Yo creo que varias teorías Una La más sencilla Que puede ser Es que Credence O sea Grindelwald O esté mintiendo O sea Para atraerlo Y atraparlo aún más O que esté diciendo La verdad Yo qué sé Que tiene unas bajo la manga Y eso La verdad es que no sé Si eso O sea Si tenían Esta explicación Pensada Desde el inicio De la saga ¿Vale? Porque Y perdón por meterlo aquí Pero con La secuela De Star Wars Eso no pasó O sea Fueron haciendo cosas Conforme avanzaban Las películas Y se fueron Un poco incluso improvisando Conforme avanzaban Las pelis De las secuelas Y espero que con estas No hayan hecho lo mismo Sino que tengan Todo pensado en bloque Eso es Ahora Y lo vayan haciendo Todo un poco así Más Con más sentido No sé cuántas pelis He confirmadas De Animales Fantásticos No sé si lo sabéis ¿Cinco? ¿Cinco puede ser? Joder Es que creo que eran Yo pensaba que era una trilogía Pero luego Creo que eran cinco Sí Pero no No tengo idea Y bueno Hay una Una cosa Que 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 la leí hace poco La verdad Yo no me acordaba De estas teorías locas Que hay por internet ¿A ver qué te parece Saskia? Porque esto no sé si es Darle muchas vueltas Al tema Tía Que es hijo de Ariadna Pero si Ariadna muere de pequeña ¿No? Muere muy joven Bueno Pequeña 10-12 años O sea Yo he leído Mira Como que le hacen a los muggles Claro Por fechas no cuadra ¿No? Pero yo he leído Claro Dice Ariadna Tres muggles Le hacen de todo A la pobre Lo que quieren Y el padre va por ellos Coge el padre Los revienta Y se va a A la Azkaban ¿Cierto? Sí Correcto Y se va a Azkaban Entonces ¿Qué le hicieron esos tres cabrones A ella? Bueno esto ya es para Para volverse Pero estamos hablando De una niña de 10-12 años Que por Depende puede ser Si es así Si es así Es una locura O sea Es para decir A ver Y no piensas Que puede ser Una estrategia De Geller Green Del cual Para manipular a Green Y hacer lo que le dé la gana Claro que sí Es lo más sencillo Es lo más sencillo Lo que tiene más sentido Creo yo Así que seguro Que bueno Que lo del Fénix Obviamente Que el Fénix Ha sido El animal Que ha seguido Siempre a la familia Dumbledore Todo lo que tú quieras Pero yo también Puedo coger un pajarito Si soy mago Y hacerlo un Fénix Y pensar que es un Fénix O sea Yo creo que sí Que es una artimaña Para manipular a Credence Y que se vuelva en contra Porque Credence Es muy poderoso Sí, sí Pero Hostia Esa pregunta Dice Veremos como Dumbledore Tiene la varita de Saucu En la siguiente peli Esto lo hemos comentado Alguna vez ¿No? Sí Esperamos ver Ese enfrentamiento Esperamos ver ahí Explicaciones A cosas que salen En las pelis de Harry Potter Eso es Pero bueno Como hay cinco La idea de ser cinco pelis Es que al final Conecte Claro, claro, claro Claro, claro Eso es Se están copiando todos De Marvel Tío Un poco Quieren Un universo No, no Es que joder Lo de Marvel Es una locura Tío Es una locura Sí, sí Pero el que sale en la película Es Ezra Miller Y es Flash Y ese es de DC Amigo Sí, sí Es verdad Yo creo que Que sí Que vamos a ver Probablemente En la tercera Yo creo que para meterle Un poco más de chicha Lo que es Las películas Son un poquito Bajas De De cuanto a epicidad Yo creo que una batalla Un primer contacto Contra Grindelwald No digo que lo desarme Y ya la varita sea suya Eso ya yo creo que lo veremos Un poco más por el final Pero a lo mejor una batalla ¿No? Algo Yo quiero ver algo Y Y eso Y ver Yo que sé Por ejemplo Abelford también Ver al hermano de Dumbledore En algún momento Tom Riddle Lo vamos a ver Probablemente No en esta No en esta Yo creo que No en esta Yo creo que no Yo diría que Por temporalidad Quizás salga en la última Claro Puede ser Claro Sí, sí, sí Pero bueno Habrá temas ahí Interesantes Quizás se saquen lo de Ariana Y ya si se despele Pues lo que tú has dicho Que como le hicieron de todo Pues A ver Me parecería demasiado gore Porque estamos No creo No creo No creo No, claro Claro Eso lo creo Eso Lo que pasa Que el Jotaka Rowling Ya me creo todo Mira aquí Aquí Gonzalo pregunta ¿Os gustó el Dumbledore De Yudlao? A mí me flipó A mí no me disgusta Hace muy buen Me gustó Me gustó el Dumbledore Y me gustó el Green The World También Me parece que a Johnny Depp Le van mucho a esos personajes Con personalidad retorcida Personalidad especial Sombrero de Alicia Una pregunta que yo os quiero hacer Sobre Green The World O sea Se filtró antes de que saliese la peli Que Johnny Depp Tenía un papel Pero no se dijo Que era el Green The World Se dijo que tenía un papel ¿Vosotros os esperabais Que era Green The World? Porque yo un poco sí Porque yo a TK Dije a ver Johnny Depp No es El que sale En la novela de Canal Sur ¿Sabes? Con la tarde No es Johnny Depp No es Johnny Depp Este es Johnny Depp Qué grande Uf Por eso que no es Johnny Depp Que no es Johnny Depp O sea Es un tío que se sale En una peli O en una saga No va a ser para un papel bueno Sí, sí, sí No va a ser para un papel de mierda Y según avanzaba la peli Yo veía que no salía Digo Se confirma mi sospecha Es Green The World Dice a mis amigos Pero si lo estás viendo Y no es Yo no me esperaba Ese momento final Del rebelio Y ahí transformándose Pues Es muy buen momento Pero no sé por qué La película Yo, bueno El puto hype de siempre Es que es difícil ir a una película De algo que te mola un montón Tío, sin expectativas Si alguno de vosotros Eso lo ha conseguido Ya me diréis cómo Porque Macho Con Star Wars Harry Potter Se los anillos Me resulta súper difícil Tío No crearme expectativas Sí, sí, sí Y bueno Para finalizar Este tema Arcem Series Ha dicho una cosa Muy interesante Y es Estaría genial Que nos muestren Cómo la Nagini Conoce a Tom Riddle Esto estaría Bestial Y de hecho Probablemente ya digo Lo dejen para la última película Yo creo que la última película Va a ser como Como top En plan de Vamos a ver cosas Que van a conectar Principalmente Pues eso Tanto con los Horroclapses Como Tom Riddle Tiene que conectar La historia entera ya Claro Sí, pero como decías Como decías Alex antes Yo creo que en esta tercera Van a intentar meterle Un poco de plus Un poco de epicidad Porque la segunda La verdad es que en general Aunque no fuera Un truño La gente se quedó un poco Y me esperaba algo más Me esperaba algo más De esta Sí De esta segunda Yo creo que el mayor problema De esto es el nombre De la película Animales Fantásticos Tú es que le pones eso Al principio Y te lo cargas Porque aunque salgan Animales Fantásticos Estás contando una historia O sea Animales Fantásticos No es un libro de Es un libro De criaturas mágicas El que lo tiene Lo sabe Es un libro finito En el que te cuenta Un poquito las criaturas mágicas Tiene como 30 páginas Tiene apuntes Incluso de Harry De Ron Así en plan De cuando daban las clases Pero no es un libro Como tal No cuenta una historia Entonces aquí pueden meter Lo que les dé la gana Pero si lo llaman Animales Fantásticos Ya se están limitando A que sí o sí Tienen que aparecer Animales Fantásticos Entonces yo creo Que ese es el mayor problema Y yo creo que nunca Lo hubiera llamado Animales Fantásticos Y me hubiera inventado Algún nombre Para esta saga Pero nunca Animales Fantásticos Porque limita mucho Limita muchísimo Ya, ya Pero bueno Ruletilla Le damos Le damos ruletilla A ver qué pasa Han preguntado aquí ¿Cuál creéis Que será la última escena De esta nueva saga Hostia Qué buena pregunta Qué buena pregunta Ángel Qué buena pregunta Muy buena Pues darle vosotros Saskia, dale Saskia, dale A ver La última escena Si siguen la dinámica Tiene que ser un hachazo Bastante gordo Recordemos que la primera Era cuando Se hacen el conjuro De rebelio Y se ve Quiene Grindelwald Y en la segunda Si no me equivoco Es el tema de Griden Que se supone Que es un Dumbledore En esta escena A ver No lo sé Porque tampoco Tenemos muchos detalles De cómo va a ser La peli o tal Pero quizá Estaría bien Un enfrentamiento Con posible muerte Entre Queenie y Tina Goldstein Uf, qué bueno Ese estaría muy guapo Sí O incluso Dejarlo gordo Para el final Molaría mucho Molaría mucho Y tú Juancar Yo veo Por ejemplo Yo qué sé Tío Como hemos dicho Que igual va a salir Voldemort En las últimas Yo veo a lo mejor Yo qué sé Un flashback De futuro De Voldemort Con Escuchando la profecía O sea Siempre Voldemort Siempre ha temido La profecía De la profesora Trelawney Que hizo Entonces Yo veo Un Future Back De Voldemort En plan Va a aparecer un crío Dentro de unos años Que me va a joder Y ese crío Pues conexión Eso es Eso es Que es Zenon Que es Zenon Yo me la estoy imaginando Muy bestia Es que se llama Animales Fantásticos Por Newt Scamander Ya Esa es la cosa Pero es que Newt El personaje de Newt Ya se ha quedado Como un poquito relegado Sí Eso es verdad Sí En esta segunda Totalmente En esta segunda Totalmente Y tanto Pero bueno Yo qué escena Pienso que va a ser La última De esta saga Pues yo voto Por Tom Riddle Yo creo que sí Ese momento Dumbledore Yendo al A este Bueno Orfanato Donde está Tom Riddle Y bueno Obviamente otro actor Tal Pero eso me da igual O sea Ver ese momento Ese momentazo Estaría muy chulo Y no crees Y no crees Quizá Una escena De la verdadera Enemistad Barra Posible relación Que se comenta Entre Grindel Gual y Dumbledore Porque ya son enemigos Que se vea el porqué Al final En el final de la 3 Y sea algo gordo Eso Sí Claro Como acabarlo Sí Sí Hombre Ahí tienen que darnos Explicaciones De su relación Del pacto de sangre De que lo rompen De todo eso Deseamos verlo Como agua de mayo Sí Sí Eso es Pues bueno Pues este Este Esta ruleta Muy bien Sí Vamos a darle a ruleta Que coño Voy a iros compartiendo Por aquí Por Por el Discord Y le vamos a dar aquí A la ruletilla Y aquí En el Ahí está En el directito Vamos a darle cañita A la ruletilla Vamos a ver que toca Y trivial Por un poquito Por un poquito Vale Pues Pues sí Vamos a darle al Al trivial Por aquí lo tenemos Chicos Vale Pues vamos Vamos a darle Vamos a darle Venga Siguiente pregunta Siguiente preguntita Y no me acuerdo Cuáles eran la verdad Oh shit Uf Estás jodida Oh shit ¿Cuál es el patronus Del mío ¿No? ¿El qué? ¿Saskia? Yo sé cuál es Creo La respuesta Pero De puta madre Es para que juegue el chat Piénsala Piénsala Y ahora cuando Cuando vayamos a la La dices Saskia La dices No mires el chat Y la dices Es cierto que para Animales Fantásticos 3 Lo tengo puesto en el móvil Porque si no Se me paraba la conexión Yo Xavier lo de Amberger No lo sé No tenía ni idea De que la iban a fichar Para Animales Fantásticos 3 Tampoco sabía eso Y yo soy Xavier No lo sabía Pero eso es oficial ¿O es una pregunta O es una pregunta rollo Que parece Gonzalo Con otra cuenta Es cierto Será pregunta Sí, será pregunta Ángel Un saludito Tío Hasta luego Tío, gracias Y Arcem Series Dice que veamos la muerte De los padres de Harry María, que yo conozco a María María la ha acertado María me lo Qué buena María y la Andrea No creo menos de ti María y Andrea La Mary la ha acertado La Estrella también Sí, sí, sí Qué buena Ahí está una nutria Una nutria Buenísimo Buenísimo Vamos a la siguiente Vamos a darle A ver ¡Uy! Venga, venga Vamos a hacer una masterclass ¿Sabes qué? A una masterclass Vamos a joder Vamos a ir a joder, chicos ¿Cuántos son los horrocruxes Y cuáles son? Sí, sí, sí Vamos a ver Todos Bueno 1 ¿Cómo era? No me acuerdo de la canción 2 El cruzadito, ¿no? El Michael Jackson No, el Michael Jackson No me acuerdo Que no era el Michael Jackson, tío No me acuerdo, tío Vale, pues chat Os va a llevar tiempo esta Pero podemos ir A lo mejor Ir nosotros diciendo alguna Porque estáis escribiendo Sí O por lo menos que pongáis el número El número Cuántos hay en total Cuántos hay, ¿vale? Mojaros Si hay Si hay dos Y yo echando fuego Claro, si hay dos O hay 18 Vale, pues Pues Saskia, por ejemplo Dale Intenta ver Cuántos son Son seis, dice María A ver, ¿lo digo? Dale, Saskia, dale ¿Cuántos salen? Yo digo siete, ¿no? Vale ¿Y cuáles son? Esa es la chunga A ver Vamos a hacer un repaso Venga, Saskia Uno es Nagini Vale Uno es Nagini Otra estaba dentro del propio Harry Vale Otro es Harry Nagini y Harry Vale Otro es el anillo Que se pone Dumbledore Que por eso le entra El anillo El anillo de Sorbolo Gaunt Otra Voy yo con otra Si te parece Voy a decir La diadema de Rowena Ravenclaw Vale Llevamos cuatro ¿Vale? Más El guardapelo El guardapelo El guardapelo Digo El diario de Tom Riddle Y yo voy a decir Voy a decir el último Dale, Alex La copa del Gaja Felfast La copa Venga, pues Siete Siete, siete Vale, Gonzalo Dice Diario de Tom Guardapelo Nagini Diadema Cali Harry Anillo Y anillo Efectivamente Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí, sí, sí Un gato Un gato Dani Yo lo siento Pero Barty Kraut Chico, sé que te gusta Es que Dani también lo conozco ¿Vale? Y tiene una obsesión Con la película esa De cuando empiezan a salir Los horrocruces Y el Barty Kraut Y ese no era Lo siento, pero no Y el séptimo Dice María Que sí Que lo crea sin querer Cierto Sí, es cierto Es cierto Efectivamente Eso es Es como que se adhiere a Harry ¿No? Cuando le hace el conjuro Eso es Sí, a la única parte viva Que pudo encontrar Pues era Harry La que estaba por ahí Y si hubiera sido un gato Oye, pues igual era Igual Igual era un gato Claro que sí Gonzalo No sé si es que ha esperado A que lo soltáramos Pero ha soltado la solución Qué fricazo Gonzalo de todo Qué grande Qué grande Gonzalo Ahí está Vale, pues vamos a darle Y esta también ha acertado Y Andrea García Que eran siete Ahí está Muy bien, chicas Muy bien, chicos Muy bien Ahí está Lo que mola es que os animéis Vale, pues vamos a darle Vamos a darle a la ruletilla A ver qué toca A ver qué toca Venga, venga Un tema polémico Me mola porque la gente está participando Vale Fantasmas y personajes de los libros Un tema Un tema que bueno Es uno de los más normalitos de hoy Pero Pero bueno Ahí está Fantasmas y personajes de los libros Bueno, yo de los libros No me acuerdo mucho Ya me los he leído hace tiempo Pero Pero bueno Voy a lanzaros la pregunta Va a empezar Juancar Vosotros si os acordáis De los libros ¿Le hubierais dado más énfasis A los fantasmas? ¿Querríais que hubiera a lo mejor Una serie O algo De los fantasmas De Hogwarts? Hay muchísimo Hay mucho lore De los libros Sale muchas cosas Y mucho contexto Dentro de esos años ¿Qué hubiera sido lo ideal? Pues tener pelis De cinco horas Tío Eso hubiera sido Lo puto ideal Pero claro Al final ¿Cuánto duran las pelis De Harry Potter? Dos horas y pico ¿No? No son pelis Y la última dos partes Entonces es que ya no Hay que hacer Aunque también es verdad Que en la última O sea, la última película Eso de hacer dos partes Es también un poco polémico Por el tema de sacar pasta Y eso Porque la primera Tampoco es que pasen Tantísimas cosas Pero bueno Yo los libros Me los leí hace unos años también Y Tampoco los tengo Muy, muy, muy presentes Pero sí recuerdo Que uno de los cambios Más gordos Que ha habido Con respecto a las pelis Fue un personaje Que era un Poltergeist No era un fantasma Era un poltergeist Que era Pips Bueno, sí Un fantasma Toca pelotas Que tiene mucha amiga Sobre todo en los primeros libros Si mal no recuerdo Y en las pelis Pues no sale Ese personaje Si me hubiera gustado Verlo a mí En los videojuegos Sale, eh En los de Play 1 No salía Sí, es verdad En el primero sale Yo me lo paso a un teléfono Y sale Mola mucho Mola mucho En las pelis no sale Harry Potter pipí en el pote Le decía Era muy bueno Sí, sí, sí ¿Qué haces con Potter? Sí, es verdad Y hay una escena Que te persigue Tienes que coger grajea Muy chulo Y tú Saskia Pues yo sin duda O sea Que me vengan a la memoria Que no salgan importantes Porque se les da más relevancia A los libros Pips Que es un fantasma Y Winky Que es una elfa doméstica Que por la que el mío Empieza a hacer todo Lo de la plataforma Sí, sí, sí Qué chulo No sé si era peta Tenía unas siglas muy raras De liberación de los elfos domésticos De Hogwarts Porque tal Porque esclavitud Y esa quizás Es un poquito menos importante Pero también Hubiera explicado un poco Por qué a Hermión De repente le da Por hacer lo que hace Que sí que se ve un poco En la película Pero sin duda A Pips A mí sí que me hubiera gustado Mucho verlo Porque es un personaje Súper divertido Y a Harry Potter Le chicha un monazzo Total Total O sea, le mete el miedo Y demás Yo creo incluso Ahora no sé por qué Me ha venido a la cabeza Lo que has dicho Saskia Que el personaje Del Mion Granger No sé hasta qué punto Ha influido en Emma Watson De verdad, tío O sea, Hermión que es un personaje Con esa rebeldía Ese buscar ¿No? Ese querer luchar Luchadora A una tía Pues que lo es Emma Watson También Pues me imagino Yo qué sé Pienso Si no hubiera hecho Emma Watson de Hermión Granger Hubiera acabado Siendo tan luchadora Por los derechos No sé qué Y tal Eso es una pregunta Que estaría No sé Es interesante Por el chat Muy buenas Apóstol ¿Qué tal? Joder, qué directo más chulo Ares es Bueno, muchas gracias Apóstol Tío, un abrazo a ti también Y eso Un saludo Gracias, tío De verdad Pues yo Ya digo Yo no me acuerdo mucho Pero sí que me acuerdo De Pips Que es un fantasma Que hubiese molado A lo mejor Y no Que no se extrañe Que a lo mejor En alguna de Animales Fantásticos Se atreven a meterlo Que esto Pues bueno Podría ser Que a lo mejor En estos flashbacks De Newt De cuando era más joven O incluso Si van a Hogwarts Porque en esa escena Del final de la segunda Están en Hogwarts O sea, vamos a ver Hogwarts Otra vez por dentro Imaginar que sale Pips Y a lo mejor Roba el pacto de sangre Así en plan Coña Y se lo lleva por todo Hogwarts Y tienen que neutralizarlo No, no, no Y eso Es que es así Pips es así De toca huevos Y Donde sí que creo que saldrá Alex Que luego hablaremos de eso Es en el videojuego Tío Ahí tiene que salir El juego tiene que salir Ahí tiene que salir Ya salió en el 1 En el 2 no jugué tanto Porque yo no soy muy gamer La verdad Soy sincera Y soy Porque soy bastante mala Pero El de Harry Potter 1 Si me lo pasé entero Y si es cierto que salía Tenía varias pantallas De salía él tocando los huevos Vamos Sí, sí, sí O sea Mola En la 2 ya no sé Si sale En la 2 que ya Como meten otras cosas No me acuerdo Luego salía también Un hechizo Que en el juego era súper usado Y en la saga No sale ni una puta vez Tío Que es el flipendo El flipendo 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 Todo flipendo Y en la saga No sale ni una vez Macho Saldrá en animales fantásticos Van a meter flipendo Por narices Seguro Flipendo Flipendo para todos Hijos de puta Ahí está Y bueno Yo creo que vamos a pasar A la siguiente Esta ha sido así Muy entretenida Más que nada Por eso Era una pregunta así Que era muy interesante De saber un poquito Que podíamos pensar nosotros ¿Juegas al Tekken Saskia? No me lo puedo creer Sí Bueno Dani fue novio mío En el pasado Así que Dani Cállate por favor Las trapas sucios No Grande Dani Que aquí puede salir barro Y me pico bastante ¿Vale? Aquí puede salir Vamos Hostia Bueno Dale Dale Vamos a ver que toca Vamos allá Hogwarts Legacy Justo hablamos del videojuego Y sale Bueno Bueno Por favor ¿Dónde está Dani Wayne En estos momentos? Dani Wayne Así no ayudamos A decir que no está trucada La ruleta Siempre salen ahí Las calesitos Bueno Bueno pues Hogwarts Legacy Un tráiler Que nos dejó Con la boca abierta Y un juego Que va a dar Mucho de que hablar Ambientado En el 1800 Una época de Hogwarts En la que no ocurren Tampoco muchas cosas relevantes Pero dentro de Hogwarts Ya había cosillas Bastante interesantes Como lo que hemos hablado De los fantasmas O de animales fantásticos Que vamos a poder Que vamos a poder ver En el año 1800 Arcem Y bueno Vamos a empezar Yo creo que por Saskia Te quiero preguntar Saskia Tú que has dicho Que no eres muy jugona Pero a este juego Yo creo que Vas a jugarlo Me ha molado Hombre Evidentemente Tendrás que jugarlo Si tuviera una Play 5 Pues desde aquí Si alguien me la quiere regalar Va a salir para Play 4 Así que no te preocupes Que lo vas a poder jugar Tampoco tengo Play 4 Yo tengo la Switch Pues para Switch Yo soy una tiesta Yo soy una tiesta Y Incluso Vamos a ver Por ejemplo El Bosque Prohibido Va a ser más prohibido Que nunca Porque antiguamente El Bosque Prohibido Había centauros Había hasta Cíclopes Gigantes Había de todo Era la leche A ver Lo bueno de este juego Es A ver Es el juego que todos Estamos esperando Tío Es una especie De Harry Potter Mundo Medio mundo abierto Y Y lo bueno de esto Es que como este juego Como este juego Como este juego Sea canon Es una puta Es una puta maravilla O sea Si este videojuego Lo canonizan Es una Una aportación Al lore Impresionante O sea Porque en esa época No se sabe casi nada Y yo creo que Veremos muchas cosas Que son Que pueden ser muy interesantes Entonces puede ser un juego Que marque Un antes y un después En la aportación Al lore de Harry Potter Y no pensas que también Puede ser un poco No sé si ha habido Jugada por ejemplo Until Dawn Es un juego que me encanta Y va cambiando Según las decisiones Que tú tomes Que puede ser En plan Que como No hay nada escrito Tú mismo Vayas cambiando Un poquito La dinámica Y reescribiendo La historia Según lo que tú decidas O lo que hagas Tu personaje Eso me parece Super interesante El único tema De esos juegos Que actualmente Eso lo compensan Con un Con una jugabilidad Muy pobre Por ejemplo La Tintdown Que es una jugabilidad Aunque es un A mí me gustó mucho también Pero es una jugabilidad pobre Y no es un juego Super super extenso El guión Lo más elaborado Pero no es un juego De una jugabilidad Y una dimensión gigante Con este Ojalá fuera así Ojalá fuera así Con esas decisiones Y que encima Fuera un juego De la puta hostia Es que bueno El trailer Yo había visto A Danny Wayne bailando Cuando lo vio En su momento Porque él es muy fan De Harry Potter Pero yo que me lo he mirado Bien Sobre todo porque Tenemos el directo hoy No sabéis A vosotros Pero al principio Yo voy a escuchar La musiquilla A mí se me han puesto Y a los que no te gustan La música brutal No, no Es que vamos Es increíble Brutal Brutal Mira dice por aquí Gonzalo Va a ser canon Por eso lo han ubicado En el siglo XIX Ya solo faltan series De Harry Potter Para HB Max Si es canon Aquí Orgasmo colectivo Sí, sí, sí Brutal Brutal El juego sí Es a finales del Del siglo XIX 1800 1880 ¿No? Ya me suena Que era 1800 Como tal O sea 1800 Sí, poneme 1800 Dumbledore nace en el 81 Y si se basa a finales De los Si se basa a finales De los Del siglo XVIII Empera 1890 Y por ahí Igual hasta podríamos Verlo en el juego Sería la hostia Ver a Dumbledore Ahí en el En el juego Y recordar En esta época Tampoco pasan cosas Muy relevantes Hay magos oscuros Obviamente Pero no hay una No hay un Un enemigo General No hay No hay ningún Voldemort No hay ningún Grindelwald A lo mejor Se inventan algún Algún villano Pero son los chulos Tampoco Que como no hay nada Realmente tú no sabes Lo que te vas a encontrar Efectivamente Que se supone Que con las Páginas fandom Que hay Y demás Sabemos de todo Eso es Cuanto más se inventen Mejor A veces amplían el canon Y nos alegran La existencia Lo siento Pero no regala el juego Me están pidiendo Que lo regales Y claro Pues eso Básicamente Es que va a ser Otra vez Vamos a volver Al mundo abierto Que eso En los juegos antiguos De Harry Potter Estuvo muy presente Hasta la cagada En el cuarto juego Que ya eran Todo juego lineal Luego en el quinto Intentaron Intentaron un poco Volver al mundo abierto Pero ya era todo En plan películas Lo que molaba De los juegos antiguos Es que se basaba En los libros Y era lo Era lo Lo chulo Pero bueno Este juego Va a dar mucho De que hablar Y ya lo tocaremos En un futuro Si sacan algún gameplay O algún trailer más Estaremos por aquí Con más invitados Hablando un poquito De lo que es el juego Así que nada Vamos a darle A la ruletilla Vamos a darle A esto Porque vamos Hogwarts Legacy Tampoco da para mucho Ya que tampoco Se ha visto nada Pero vamos a darle A la ruletilla Ahí está Le he dado yo Muy rápido Profesor y personaje Favorito Favorito Vale En esto En esto Ya voy avisando Al chat Que vaya poniendo Su profesor Y su personaje Favorito De De bueno De lo que De lo que es la saga Y si es del libro Pues mira De los libros también No pasa nada Bueno Va a ir empezando Juancar por ejemplo Tu personaje Y tu profesor Favorito De la saga A ver Ya sabemos Si lo hemos comentado Un poco antes Se mezcla personaje Y profesor También con Snape A mi Luna Me gusta muchísimo Y a mucha gente Es un poco Cliché Pero a Luna Nos mola a todos La quiero Pero la quiero La quiero La quieres mucho La quieres La quiero ¿Sabes? Y bueno Si un poco Esa persona La que tiene Me mola mucho Y tengo que decir Que el personaje Lo odio Que creo que es Saskia Pero bueno No lo dirán Pero el actor Lo amo Que es Tom Felton A ver que estamos diciendo Vamos a acabar Con Sandra Barro Barro Aquí Barro Aquí Amo a Tom Felton Tío Y ojalá Se hubiera puesto Salir Con Emma Watson Están metiendo Con una tía Con la uña Así Te las he quedado Joder Chaval Joder Ojalá Se hubiera puesto Salir Tom Felton Con Emma Watson En esas fotillos Que subieron Tocando la guitarra Haciendo skate Y esas cosillas Creo que la cogió La cogió Tyrria Después del rodaje En la tercera Que le pegó El puñetazo De verdad Y a la pum Le cogió Tyrria Le cogió Tyrria Y tú Saskia A ver Mi personaje favorito Sin duda Es Draco Malfoy Stone Felton Para mí simboliza Las Que te calles Para mí simboliza Por ejemplo La rebeldía Es como Como Eso El rebelarse Porque Está criado A su imagen Y semejanza Y realmente Draco no quiere ser así No es malo No quiere ser malo Se ve al final Y se ve En la última película Sobre todo El sufrimiento Que tiene A partir de la De la séptima Cuando hace el juramento Inquebrantable O sea Es que se ve presionado En todo momento Por su puñetero padre Porque quiere ser alguien Y porque quiere poner El apellido de los Malfoy Pero para nada Es así Y luego en el legado Maldito Incluso se ve Con la losa De llevar De que Draco tiene un hijo Scorpius Malfoy Y se ve obligado A llevar la losa De cornudo encima De que como El señor tenebroso O algo así En un rollo mágico Es el que ha preñado A la mujer O sea El niño lleva Esta carga En Hogwarts Y él va de cornudo De pisoteado Y encima En el legado Maldito Yo creo que es hasta Mejor padre que Harry En ese sentido O sea Por lo menos Hace el esfuerzo De no ser como su padre Simplemente De dejar a su hijo Que sea como quiera Y bueno Y el personaje de Luna También me gusta Porque Luna Para mí simboliza La inocencia Que todos tenemos Porque no sé A mí me gusta mucho Es muy buena Es una tía Que por ejemplo Cuando Harry se la encuentra Dice ¿Qué hace? Dice que me han escondido Todos los zapatos Dice ¿Pero por qué? Ella en plan De tomárselo mal Dice No pero Si me han escondido Las cosas Pero que es una broma Que luego aparecen O esa inocencia Que dicen que tienen Los niños Que ven cosas Que los demás no vemos Cuando ella habla De los torposoplos O de los De los caballos Y dicen Ronnie Hermione ¿Qué dices? ¿Qué caballo? Harry Potter Y le dice la otra Yo también los veo Es que solo los ve Quien está cercano a la muerte Entonces para mí Luna es la inocencia Y Draco es la rebeldía Y mi profe Pues Snape Sin duda Aunque Tom Que no es profe También me mola bastante Sí En realidad Tengo que decir O sea Tengo que decir Que todo lo que has comentado De Draco Estoy totalmente de acuerdo O sea Draco es un personaje Que transmite muy bien En los libros Y en la peli El que en el fondo No quiere estar ahí Y eso Tienes mucha razón Y Tom Felton Lo hace bien O sea Para mí Actúa muy Lo hace muy bien Transmite Transmite Esa 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 repelencia Que da un poco Y luego Ese conflicto Que tiene dentro En ese sentido Creo que es un personaje Bastante bien desarrollado Y estoy de acuerdo contigo Si te fijas Muchas veces Él hace las cosas Y no sabe por qué Se junta con Con Goyle Que son sus normales Y no sabe por qué Yo Yo os voy Sí Literalmente Yo os voy a decir Mi personaje favorito Es Sirius Black A mí me Me flipa muchísimo Este personaje Y Y bueno Yo soy de los que defiende Bueno Esa escena De la muerte De Sirius Black Esa escena Que tuvieron que cortarle El sonido Porque Daniel Radcliffe Pegaba un grito Tan desgarrador Que tuvieron que quitar El sonido de la escena Esto es una anécdota De rodaje Que la Hostia Pues no la sabía Me molan esas anécdotas Cuando se desvanece Harry pega un chillido Que no se oye Esa escena está corta Del audio Porque el grito Era bestial El grito que pegó Daniel Radcliffe Y de hecho Me hubiese gustado Escuchar ese grito Para sentir el dolor Que siente Harry En ese momento Porque es la única familia Que le queda O sea es que no le queda A nadie más Se me ponen los pelos de punta De solo hablar de ello Y profesor 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 Pues a mi Flickwick Me gusta mucho A mi Flickwick Es un profesor Que me gusta mucho Y en la última película Me encanta Cuando va corriendo Por entre medias De los soldados Bueno de las armaduras Bueno Es que esa escena Es flipante Y me gusta mucho El profesor Flickwick Yo creo que es Uno de los personajes Más queridos Flickwick Que es Hostia Como se llama El actor este Tío Que sale Sale en Willow Sale en Willow Sale en Willow En Star Wars También sale En Star Wars Sale también Tío En el episodio 1 Sale En la carrera de vaina Sale Y también de hecho Es el elfo O el Ay no Es 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 El gnomo Es uno de los gnomos De De gringos De gringos Ah si Es Es como se llama Tío El Si con el que hablan Siempre cada vez Que van al banco El que llegó Harry a la cámara Su primera vez Y todo El Griphook 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 También hace de Griphook Alex tío Espera Coge la varita Tienes por ahí una varita ¿No? Si ¿Cuál tienes por ahí? Esa de Saucco Esa de Saucco Hace el Wingardium Leviosa Tío Por favor A ver si te acuerdas Wingardium Leviosa Si Esa si Esa si Ahí está Buena performance Muy buena Bueno voy a leer el chat Que también habéis dicho Vuestros personajes Esto es muy interesante Mira Arcem dice Snape y Newt Scamander Muy buena lección Gonzalo Severus Snape Como personaje Y Lupin como profesor Lupin es un personajazo Total Un personajazo Y Yo soy de los que defiende Que la tercera película Es la mejor de todas Y la que mejor adapta el libro Porque Vamos Esa escena Que nos la describen En el libro La escena del final De cuando se transforma Lupin en hombre lobo Yo creo que está muy Muy bien conseguida Y de hecho consigue Dar hasta Yuyu En la propia En la propia película Da grimía Da grimía Si 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 Da cosilla Lupin como profe McGonagall como personaje También mola Mola mucho Si Y bueno Aquí dice Juan Pedro Que siempre le han gustado Las películas Pero ahora les están leyendo Los libros por primera vez Ya me leí los dos primeros Cuando era pequeño Los libros son muy distintos Si si No es ninguna pérdida de tiempo Lerse los libros Después de haberte empapado Las películas Si si No es ninguna Es vamos Es algo super Super guay Barbig Davies Es verdad María Barbig Davies Se llamaba Es verdad María Es que se llama Un montón de cosas De cine Mierda de María Barbig Davies Si 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 Cierto Vale pues Pasamos a ruletilla Dale Vamos a A darle a esto A ver donde la tengo La tenemos por aquí Yo os comparto Nadie ha dicho Que es su favorita Nymphadora Que es Natalia Atena Que es de Murcia Natalia Atena Es española Vamos Que sale también En Juego de Tronos Si Sabe en Juego de Tronos También Es Osha Es verdad Es Osha Si 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 Además Sale en la primera temporada Y aguanta hasta la última Bueno hasta la penúltima Que ya es difícil eh Flipas Si El juego de Tronos Ya te digo yo que si 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 Dani dice que es su favorito Dumbledore Y ha salido Dumbledore No ha salido de fantasmas Otra vez Vamos a darle otra vez Si Dale dale Ahora leo los comments Por ahí Legado maldito ¿Qué hablo tocado? Legado maldito Ahí está Ahí está Vale pues vamos Vamos a darle cañita Legado maldito Que esto también va a dar Va a dar de que hablar eh Donde lo tengo Aquí lo tengo Vale eh Tom Felton es un gran actorazo Totalmente No no te lo voy a negar eh No te lo voy a negar Y bueno Aquí os lanzo la preguntita A vosotros Ahora que se va a crear Bueno HBO Max Donde van a aprovechar Para hacer un montón de De series Y también de películas De bueno De DC Y ojalá de Warner De lo que es Warner Eh Yo os lanzo esta pregunta Que va a empezar Juancar ¿Crees que vamos a tener Una serie O una película De Cursed Child? ¿Te gustaría ver Esta historia adaptada Con los actores Con el reparto original? Yo creo que podríamos Tener cualquier peli Serio contenido De algo que digan ¿Esto da dinero? Sí Pues vale Entonces si la respuesta Es sí Yo creo que lo van a hacer Y ojalá lo hagan Yo creo que mucho Se tendría que Torcer la cosa O que no viese En el proyecto factible Para que no lo hicieran Yo creo que No sé si ahora O dentro de los años Que sea Pero evidentemente Que nos gustaría verlo Y si traen algún actor De vuelta Pues muchísimo mejor ¿No? Claro Muchísimo mejor Eh Sí que es verdad Que el libro El libro No lo escribió Rowling El del El del El delegado maldito Y bueno Yo creo que Y fíjate Las pelis de Animan Es fantástico Sí Y ha tenido ahí Un poco de conflicto Y de hecho La tercera peli Le van a echar un cable A Rowling Para escribir El guión de la tercera Arce dice Que están mayores Pero es que Es que la película Es cuando ya son Mayores Son padres 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 Los niños Exactamente Pueden interpretar A padres Estamos hablando De que vuelvan a su rol Ahora se está refiriendo A los actores Bueno El actor de Scorpius El niño no se le ve muy bien Pero sí que el de Albus Se le ve Y yo creo que deberían De cambiar al de Albus Pero al de Scorpius Bueno Ya digo Pueden coger a cualquiera Realmente estamos acostumbrados A cambios de actores Esto no tiene mucho más Pero el reparto original Sí que lo podrían mantener Perfectamente Ya que son padres Y además Les caracterizan muy bien En esa última escena Y además Si volvieran Si contaran con parte Del reparto original Es aún más motivo Porque lo va a ir a ver la gente Más dinero Sí Obviamente Lo va a ir a ver la gente Si sale yo Yo el primero Va la gente Yo el primero Entonces ya no sé Es la pregunta de siempre Con estas cosas Serie Peli Porque ahora las series También no sé Me molaría una serie Mucho más Sí Que es más largo el contenido Así que cuanto más Cuanto más largo Mejor En este caso El tamaño Importa De hecho todo gira en torno A esta cosita de aquí Todo gira en torno A esto A un giratiempo En lo que es la historia O sea Un giratiempo roto ¿Sabes? Pero bueno Y tú Saskia ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver serie? ¿Película? A ver Lo que sean HBO Max Porque ya que me van a sacar La pasta con DC Que Snyder me va a quitar Hasta la vida Y Affleck va a volver Pues Yo digo que A ver Si es cierto Que en una serie Pues no sé Siempre tienen más Contenido Al final ¿No? Porque si la hacen Una serie Rollo de veintitantos capítulos A cuarenta minutos O incluso Que hagan una de diez Capítulos de una hora Quizá puedes explicar Un poco mejor Las cosas Como hemos comentado antes Que echamos de menos Cierta cosa Que se deja En los libros Y lo puedes explicar Todo de una manera mejor ¿No? Porque como cuentas Con más tiempo De rodaje Puedes explicar Lo que es mejor Las cosas A mí por gustarme Que también No es lo mismo La experiencia Que todavía me acuerdo De cuando fui a ver La última al cine Empezó a sonar la musiquilla Y el logo de Warner Los pelos Vamos Y las lágrimas saltar Porque era como Aquí se acaba todo Totalmente Y esta sensación Sí que me gusta tenerla Pero bueno Que me molaría más serie Y de HBO por supuesto Claro que sí Y Gonzalo dice aquí Y es verdad El actor que hacía De Crab Estaba en la cárcel Por eso no pudo salir En Sí, sí Hostia Esta es otra Esta es otra Que no sabía No sabías Pues el actor de Crab No Los dos Crepe y Goyle Son el torete Y el vaquilla Son más chinkis De cuidado Pero bueno Goyle Al actor de Goyle No lo llegaron O sea No lo metieron en la cárcel Pero sí que Han sido dos actores Conflictivos De hecho Por los papeles Que han tenido En la propia saga Han recibido también Mucho Mucho bullying Mucho acoso Y de hecho El actor que hacía De Crab Le influyó En su vida personal Hasta el punto De que le metieron En la cárcel Y bueno Bueno Hay una movida Y bastante Tocha Serie de Tom Pero bueno Esto le ha pasado también Un poco Al de Juego de Tronos Al que hace de Joffrey Sí, también Sí, sí Que ya no actúa más O sea Pobrecillo Es que es una pena Pero que son unos Kinkis de cuidado Sí, sí, sí Mira Gonzalo dice aquí Serie de Tom Riddle De los merodeadores Y los fundadores De las casas Esas dos últimas Que has dicho Molarían mucho Brutal Brutal Además de los tres temas Tío O sea De Voldemort De los merodeadores Que hay una historia muy guapa Y de los fundadores Que esto ¿Cuánto sería más atrás? Era en el 990 En el siglo XI O siglo XII Se fundó Hogwarts En el siglo X En el siglo X A finales del siglo X A quien no le va a gustar A un batisteri romano Del siglo I No, pero molaría mucho Ver pues eso A los fundadores De A Bobby Gryffindor A Salazar Slytherin O sea A verlos a todos Es que eso sería bestial El Gajaf el Paz Y Robbena Ravenclaw Eso es Yo creo que Es un momento Ahora la saga De Harry Potter Para que empiece A tener tirón Con mucho más Lore Lo ha hecho ya El Señor de los Anillos Con una serie Que van a sacar Y creo que Harry Potter Tiene que arrancar El expreso de Hogwarts También para sacar Además de Prime Creo Que Prime No sé si la habéis visto Pero está haciendo Un pedazo de serie Ahí tenéis The Boys Una película Fue un hombre en el castillo También Yo es que Ya te digo Arcem Si pudiera elegir Elegiría serie Porque con los presupuestos Que están Ahora mismo Ya te digo Como ha dicho Saskia Amazon Amazon tiene Vamos Ya habéis visto Los que hayáis visto The Boys Tiene unos efectos especiales Bestiales Y HBO Max Vamos Va a haber un montón De dinero Ahí Siglo X Época vikinga Y lo bueno es eso Tío Que una serie Eso En el 990 Con los fundadores De Hogwarts Ver cuáles son Los primeros alumnos Ver el conflicto Porque Salazar Slytherin Tenía tela Si la lió La lió mucho Hombre si la lió En el cole Jodo Es difícil de ser El rey del mundo Macho Eso estaría muy guapo Y cualquier cosa de esas Es súper interesante Y el tema de Cómo se supone Que entró el Basilisk Con Hogwarts También Es verdad Pero lo que Lo que sí me gusta Con estas cosas Es que Intenten Mantener en el proyecto Al autor original Que siempre esté ligado Al proyecto En ese sentido Y paréntesis La película Que hicieron De Dragon Ball Que no la he visto Ni la voy a ver En mi puta vida Porque seguramente Es un puto truño Ahí Akira Toriyama No se metió Hicieron Lo que viene siendo Un auténtico tumor De película Con perdón Pero Un día la vemos No la voy a ver No la voy a ver Sí la voy a ver No ha salido Pero Memorias de Idul Le han caído Los palos Vamos Porque Laura Gallego Ha dicho Que ella no tenía Nada que ver Que no le han dejado Ni escoger actores De doblaje Sí, sí Se ha liado Se ha liado Con la serie De Netflix Y yo creo Que ya depende De J.K. Rowling Bueno Ella dijo En una entrevista Que ella podría Hacer libros Como Churros Y que la gente Se los seguiríamos Comprando Hombre Y lo hemos visto También con Juegos del Hambre El último libro Que han sacado Vamos Se la han comprado A la gente así Y la gente lo reservaba Y todo Y Cazadores de Sombra Otra saga Que era de los 90 Y que con Crepúsculo Bueno Crepúsculo También tiene otro libro Que Sol de Medianoche Que también acaba de salir Cazadores de Sombra Me imagino Que los libros Serán mejores Que las pelis ¿No? Porque las pelis Sí A mí me parece Carrible Hostia Vamos Gricindor Ahí está Yo los he leído Y los libros A mí personalmente A ver A mí generalmente Siempre me gusta más Un libro Porque también Parte de la base De que Tú te puedes imaginar Las cosas Como tú quieras En tu cabeza Los personajes Y a mí por eso Me gusta más Pero que los libros Son mejores Pero vamos Que lo que ha sacado Un refrito En plan Sol de Medianoche Que es básicamente Crepúsculo Pero contado Por Edward En vez de por Vela Ya está Ahí está Y te vende otro libro Pues JK Rowling Puede hacer lo mismo Lo mismo, claro Y lo venderá Sí, sí, sí Dale cuando quieras Damos ruleta Damos ruletilla Venga Vamos a darle la ruleta Os comparto por aquí Como siempre Vamos a ver Vamos a darle A la ruletilla Le he dado Le he dado Todo fuerte ¿Otra vez Credence? No, por favor No queremos a Credence Otra vez Oh, Credence Ha dado Ojo Ojo Digo A ver si sale La transfobia Toma ya Muy Vale, aquí Un tema Un tema Aquí Aquí vamos Aquí vamos a quitar Un poco La sonrisa Porque es un Es un tema Chunguísimo O sea, es un tema Muy bestia Y Y bueno Me ha costado hasta poner Las imágenes de JK Rowling Porque menuda elementa Menuda elementa Pero Pero bueno Como muchos sabréis Y los que no lo sepáis Voy a decirlo aquí Es que JK Rowling Ha tenido Comentarios Bastante Fuera de lugar En cuanto a Los transexuales En las redes sociales Que Que bueno No deja de ser su opinión Pero tú puedes dar una opinión Sin faltar al respeto Y son temas Son temas muy graves Que no deberían de Actualmente no se deberían Ni de tratar Porque creo que deberíamos De estar totalmente Concienciados De lo que es esto Así que Yo Que empiece Saskia Por ejemplo Que opinas de este tema De esta mujer Y Y de todo Yo tengo la gran suerte De tener en mi vida Amigos y amigas Homosexuales Y personas trans Y A mí Este tipo de Actitudes En pleno siglo XXI Y este tipo de comentarios De matón de patio De colegio No me gustan No deja de ser una opinión Pero si es cierto Que Ella Se supone Que viene O vendió Su vida Que Es una película Bastante mala De estas que te echan En antena 3 A las 2 de la mañana Ya la hablé ayer con vosotros Preparando esto Que mi madre la ha visto Y a mi madre Harry Potter No le gusta ni lo ha visto Que te vende Como que ya tiene Una vida de sufridora Que cuida a sus padres enfermos Que da con una pareja Que le pega Que es madre soltera Que estaba casi La indigente Que escribió Harry Potter Una servilleta Y fue como un cuento De princesa Que le cambia la vida Pues precisamente Si tú vienes De un sitio En el que te han pisoteado Atacar a determinada gente Que por su orientación sexual O por Por sentirse Diferente a un sexo Que se le ha asignado Por el motivo que sea Ya sufren de por sí Porque se les estigmatiza Y se les molesta Y se les incordia Que tú hagas eso Cuando se supone Que tú has creado Un mundo De fantasía Y de igualdad En el que se supone Que todo es posible Que todos somos iguales Y que mucha gente Se ha sentido incluida Yo creo que por eso Me gusta tanto Harry Potter Porque sea como sea Ha hecho Que la gente que lo ha leído Se sienta incluida Se sienta aceptada Porque igual que tienes un mago Y que tienes criatura O tienes yo que sé Humanos Lo mezcla todo Y entonces a mí Ese tipo de No me parece O sea Lo que tú dices Tú puedes tener tu opinión Pero hay ciertas veces Que con el respeto Y la educación Se llega a más sitio Sí Y después de eso Ya ha soltado comentarios Como el que he dicho antes Que le seguiríamos comprando Los libros Pues igual Ha ido de lista Y Y la gente no le compra Tanto a los libros ahora Porque ha enfadado A un colectivo Que creo que es bastante importante Y cada día Se tiene más de notar Pues sí Pues sí Yo es que Parece Vamos nada Acertado por parte de ella Y ni lo comparto Ni respeto su opinión En este caso No puedo respetar Una cosa así Es que Ha ido en contra Totalmente De lo que Como ha dicho Saskia De lo que promueven Sus libros O sea Todo el tema De la inclusión La aceptación De especies De razas Y la diversidad Se le fue la mano Y luego Pasa lo de siempre No es el conflicto Que tiene la gente famosa O sea Evidentemente Puedes dar tu opinión Pero tienes que ser consciente De que influencias A los demás Y tu opinión Va a ser tenida en cuenta Por mucha peña Entonces Igual que Yo que sé Michael Phelps Pues no está bien Que salga fumándose un porro Que tú puedes fumarte Un canuto En casa Si quieres Pero Pero Eres Michael Phelps O Rafa Nadal Imagínate que De repente saliera Yo que sé Haciendo O Djokovic Por ejemplo Que salió En pleno COVID Montándose una fiesta De discoteca Pero eres tonto Tío Pero eres tonto O sea Hay ciertas cosas Que la gente de ese nivel No puede hacer Y no puede decir Aunque sea tu puta opinión O no la hagas pública Porque No sé Revolucionas el patio Tío Y yo creo que Hay que mantener un poco Mentalidad del siglo XXI En gente que influencia tanto ¿No? Sí Sí Sobre todo porque La leen muchos niños Y los jóvenes son Inseciables Eso es Claro Sí Muchos comentarios machistas Y yo entiendo Que bueno Que sí que hay Muchos casos De violencia de género Por parte de hombres Y yo creo que Está en todo su derecho De opinar sobre ello Pero no se puede Incluir a todos los hombres En ese colectivo Porque Porque no todos son así Y no se puede ser No se puede ser así ¿No? Y Y esa es la Esa es la cosa Yo creo que esta mujer Dice todo lo que piensa Y eso Muchas veces Es un problema Y mira lo que dice Yaisa Tiene que ser consciente Del alcance de sus palabras Totalmente de acuerdo Eso Ella y todos Eso lo tenemos que Yaisa Un beso Un beso muy especial Para Yai Que es mi amiga también Yo lo siento Pero esto expande El directo entre mi gente Pero mira eso Así conocemos también A más gente Un beso 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 Dice yo pienso Que la gente Le agarró odio Por apoyar a Johnny Depp Es que Aquí Aquí es que Es lo que pasa A ver Nosotros todos Sabemos lo que ocurrió Entre Johnny Depp y Amber Heard No vamos a No vamos a meternos En ese tema Pues yo te juro Que no lo sé Pues te lo resumo Básicamente que Amber Heard Acusaba a Johnny Depp De abusos Y de violencia De género Amber Heard La de Aquaman La de Aquaman Se ha hecho un juicio Y obviamente Se ha demostrado Que Johnny Depp Eso no lo ha hecho Entonces Y bueno Ella sigue con el tema Y bueno J.K. Rowling Apoyó a Johnny Depp En esto Y bueno Si que estoy de acuerdo En que la apoyara Porque yo creo que Todo el mundo Apoyó a Johnny Depp O sea El que apoyó a Amber Heard Es porque nos informó Y porque Le gustaba la actriz Como tal Pero Gonzalo Seguro que apoyó a Amber Heard Esto Esto son temas Eso es Eso es Estos son temas Que Que no podemos Opinar Si no hay pruebas O sea Esto es como lo que está pasando Ahora con Ray Fisher Y con lo que ha pasado Con los abusos en el set No podemos opinar Opinar podemos Pero no podemos asegurar Que nunca lo sabemos Claro Hay que esperar al juicio Y luego a partir de ahí Pero no puedes acusar a alguien Si no Si no ha ocurrido Bueno En el caso de Ray Fisher Bueno Todo el mundo sabe Mi sentimiento Encontrado hacia Wedon Eso no justifica Que Que si no lo ha hecho Porque Se le Torture O se le acuse Porque no es Indicación Pero si es cierto Que yo puedo Ray Fisher no es el primero Que lo acusa De ser un poquito Chungo Estamos hablando Que despidió A Carisma Carpenter Que es una actriz De Buffy Bastante conocida Y que también Lo acuso de esto James Masters Que es Spike Que son dos de los grandes De Buffy Si 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 Aquí Es que es muy chungo No justifica Que esta vez haya pasado Pero que No somos jueces Somos frikis Eso es Gonzalo Eso es Eso es Totalmente Somos 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 Wingardius Levios No somos jueces Pero él estaba Del lado de Amber Heard Dale Le damos ruletilla Chicos Venga Vamos a darle A la ruleta Que están saliendo Ya no queda Ningún tema No No quedan Muchos No quedan Muchos temas Realmente Ahora que Vamos a ver un poco Que temas El cambio de actor De Dumbledore Que más queda Por aquí Como está al revés Lo voy a ver aquí Vale Que darían El cambio de actor De Dumbledore Que daría Nuestro conjuro Favorito Ron Hermión Y que hubiéramos usado Como horrocrux Esos son los temas Que quedan chicos Vale Dale caña A ver Esperad que se me ha ido La ruleta un poco Ahí está Vale Pues vamos a El del horrocrux El del horrocrux Por favor El del horrocrux Profesor y personaje favorito Esto ya ha salido Caca Casi Casi Legado maldito Esto ha salido Caca Casi Voy a tener que modificar La ruleta en serio Para que no salga Lo repetido Trivial Bueno Venga Vamos a darle Un par de preguntitas Que ya tocaba Gente del chat Participa Eso es Y por cierto Ya digo Tenéis las redes sociales De Saskia Y de Juanca En la descripción Tenéis el canal Tenéis el canal de Juan Que lo tiene en su perfil En su descripción De twitter Pasaros Que no había 801 Porque él es el que se ha currado Esto es trivial Y muchos más vídeos De su canal Así que ya sabéis Que tenéis que pasaros Vamos Obligaos Os obligo yo A pasaros Gracias chicos Nada Nada Tío Y si no te pego Y si no te pego Uy esta Esta Yo lo sé Yo lo sé Como se llama El perro De tres cabezas De Hagrid Además Llamaba así a mi perra Cuando se enfadaba Y me sacaba los dientes Mi perro Lo hubiera llamado así también Que se pone Como a la leche Perro A ver si el chat Contesta algo Si lo sabe Lo estarán buscando En google Fijo A ver A ver Como va con delay Por favor Vuestros que han visto Las películas Tres mil millones de veces Ojo Arce Flaffy Dice Pone por ahí Flaffy A ver que ponéis los demás A ver Ay que me pica Me va a dar de esto Si no es que va con Va con un delay Esto María dice también Flaffy ¿Será Flaffy con dos F's O con una F? Yo creo que Como lo ha puesto Pluto Fluffy caza vampiros Pluto Es Pluto Chavales Oye Vamos a darle Aquí a la respuesta No llames La elegida Perdona Vamos a darle Ahí está Flaffy Muy bien chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Uy uy Dice Mulachampo Podría haber sido Nombre completo eh Como se llama el hijo de Harry Con el que habla antes de que se suba al tren Nombre completo chicos Yo también lo sé Esto se lo dice Harry al hijo justo antes Sí A ver si esta la sabéis también chicos Lleva los nombres de dos de las personas Voy a buscar el actor Voy a buscar el actor de Una pistita Del niño No voy a decir el nombre Voy a decir justo el nombre Casi se me va de la boca Se ha dado una pistita ahí Saskia El niño tiene una pinta De salir en High School Musical Vamos Espero que te cagas Disney Channel Ya ves Total Albus Severus Potter Weasley Albus Severus Potter Albus Severus Potter Weasley Joder con Gonzalo Que friki eh Voy a ver el actor Yo creo que Gonzalo la está buscando Gonzalo es como No sé tío Como Como la Wikipedia Como Estanos Vale El actor Vale vale No no Es que el actor que hace ahora mismo Esa que hizo de Albus De Albus Severus Potter En Que bueno ya lo habéis dicho Lo voy a poner a respuesta Es Albus Severus Potter El actor tiene ahora 22 años Está bastante mayor O sea no Bueno es que realmente Lo voy a enseñar ahora en cámara Vamos a hacer una más de trivial ahora Pero Pero quiero poner un segundito La Dale La Os lo voy a enseñar a vosotros aquí en No en directo Pero si no en el Discord El actor Podría pegar un poco ahora Como Albus Severus Potter Así en Tapa rebelde Ese sí Se parece Uy no sé cómo se llama Hostia Están diciendo Arce Messer Dice que se llama Arthur Bowen Pero se parece a un actor Que salía en una serie de MTV Que yo veía Que se llamaba La chica La chica invisible Algo así 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 Es el actor que hace de Matthew McGeeven Yo no lo tenía fichado No lo tenía fichado Ojo que esta es jodida Esta es jodida Sí venga De qué sabor es la grajea que come Dumbledore en Harry Potter Y la piedra filosofal Yo de esta no me acuerdo Ah yo creo que la sé Venga a ver ese chat Sí No pero esta Yo creo que es aceptable La 10 Es la imposible Cada pregunta 10 Hay una pregunta imposible Ojalá toque a la trivial Después de A ver si conseguimos Tocar todos los temas Y hacemos alguna Sí 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 Venga confío en vosotros Es muy Es muy asqueroso Pero no me acuerdo Pues escúchame Esas que yo creo que habría sabores Que me darían más asco En plan vómito En plan vómito o algo así Yo las he probado Es una crema de mi primo Yo para Navidad Y vender las cajitas Sí Correcto Arce Arce Sí Sí Muy bien ¿Tienes cerilla? Dale Dale Es un cerumen del oído Dice Sí Dice cerumen 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 Es verdad Ahora me acuerdo Cerumen 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 o cera de oído Sí Ahí está Muy bien Bueno Pues ruletilla Ahora toca ruletilla A ver si toca A ver si toca tema Tema chulo Que quedan poquitos Quedan poquitos El horror group Yo quiero el horror group No van a tocar Voy a tener que borrar Hay tantos temas Sí Vas a tener que borrar alguno Alex para que vayamos Elegiendo otra vez El mismo Si vuelve a tocar Unos que ya hemos hecho Borro Conjuro favorito Esta es nueva Conjuro favorito Esta es nueva Vale pues Conjuro favorito Voy a poner el A ver donde lo tengo yo esto Aquí está Hechizo Hechizo favorito Bueno Vamos por turno Saskia Hechizo favorito Y por qué A mi Bueno Hay varios que me gustan Bueno el de Wingardium Leviosa Es el más típico Y demás Me hace gracia En la locumora Me gusta mucho Pero por como suena Pero sin duda El El que más me gusta El que más me gusta es El de Ridiculous Que se lo lanzan A los bogas Y el de Obliviate Para la mente Que hay una escena En la última peli Cuando Hermione Se va de casa Que se lo lanza A los padres A mi ahí se me rompe el corazón Es muy chungo Es muy chungo Le lanzaríais un obliviate A alguien En serio seríais tan De borrarse todos los recuerdos A alguien Si Es que es matarlo Yo creo que es matar A una persona La vida es dura Total La vida es dura Y Juancar Eh A ver El Ridiculous Me lo has quitado Me lo has quitado Es muy bueno Saskia Me lo has quitado El Ridiculous Sabéis que hay un punto Del Bogard de Snake Si No lo sabía Hay un punto De eso Pues mira El que ha dicho Gonzalo Ahora mismo Que es Arestomomentum Que ese es el hechizo Que dice Dumbledore Cuando está cayendo Harry Con los En la partida de Quiris Cuando los dementores En la tercera Si El Arestomomentum También me mola mucho Tío Que es ahí parar un poco El El tiempo y tal Ah bueno Y me gusta mucho El hechizo que hace Gilderick Lockhart Para curar el brazo Si Si Que se lo pone así De gomo Que se lo pone Que se lo Brachiamemendo Es ese Es el hechizo Brachiamemendo Y se le queda Pero apuesto de broma No 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 Ese es el hechizo Se llama así Es el hechizo Es el hechizo Es el hechizo No se Mucha importancia En la saga Y es el de Como es El de Snape Serpensortia No Tarantanegra Tampoco El que inventa El príncipe mestizo Snape Se llama Sectumsempra Uf Es muy bestia Sectumsempra Si Si Voy a leeros por el chat Porque Ahora digo el mío Pero quiero leer el vuestro Sectumsempra Aresto Momentum Dice Gonzalo Brachiamem Vale Mi favorito es el de Especto Patronum Me parece el hechizo Más puro y bonito que hay Especto Patronum Ahí está Charlotte lo mismo O pugno Para tirar pájaros Brutal Es buenísimo O pugno Yo Si claro Para crear Un rayazo De fuego Ahí está Hay un hechizo Que me hace mucha gracia Ya sabemos que Gilderoy Lockhart Era un fraude O sea Eso lo vamos a hacer así Y en la segunda Cuando salen los duendecillos De Cornuayas Hay un hechizo Que me hace mucha gracia Y empieza Y no hace nada El hechizo Es una basura Es una puta mierda A mi me gusta mucho Y Novilus También me mola mucho Porque Cuando Paralizan A todos los duendecillos De Cornuayas Es un hechizo Que Inmovilus Que está muy chulo Hostia Gonzalo Dice también Buller a Sanentum Que es el hechizo Que hace Snape Que es con el que cura a Draco Que se ve como le vuelve La sangre Al cuerpo brutal Si si fue brutal Es una escena brutal Snape es el puto amo Y que me decís de uno Que yo esperaba Que lo dijeran aquí en el chat Y nos lo han dicho ¿Cuál? Pierre Totum Locomotorum Pierre Totum Guau Si Es el de Maconaz Cuando lo dice Mari Magdal Y dice Guau En peligro En el doblaje en castellano Es más épico Que en el de inglés Lo tengo que decir Me mola mucho Bueno y también El mitiquísimo Mitiquísimo Cuando Cuando lanzan Todos los profesores Y también Molly Que lanzan El Protego Maxima Y Anto Dury Protego total Es buenísimo Yo me he preguntado una cosa De los hechizos A ver que opináis Hay una especie de lore Del tema de Los movimientos Para hacer cada hechizo ¿No? ¿Qué lore? ¿Cómo? El lore es como la historia El lore es todo lo que forma parte De ese universo Oficial Vale El lore es lo que forma parte De un universo De una saga En plan oficial Eso es Entonces yo esperaba ver En la peli Porque hay veces Que dicen hechizos Pero no hacen El movimiento De la varita O sea Hacen así Y el hechizo sale Y no hacen así Con la varita Solo hacen así Y ya está Entonces Eso se pisa un poco Entre sí Porque me estás vendiendo Un libro Donde se explica Cómo se mueve cada hechizo Para hacerlo Y luego No aparece en la peli Que lo hacen así Es más Es que tú vas a clase De hechizos Porque tienes que aprender El movimiento Y lo dicen Que cada movimiento Va asociado a un De hecho En la quinta película La orden del Fénix Está muy bien conseguido Cuando están todos Practicando hechizos El que no hace el movimiento Bien no lo logra O sea Por ejemplo Harry cuando lanza El Expelliarmus Lo hace muy rápido Y lo lanza así Como súper rápido Y eso mola mucho Porque había gente Que se preguntaba Piensa el hechizo Y lo lanza Porque no hace movimiento Hace así Y lo lanza Claro Ya está Hace así Claro Esa es la cosa Pues ahí Le da flojera Volver la varita A los actores Que la lanza No hay 10 años de tu vida Haciendo así Dando varitazos Por la vida También tiene que cansar Sí, 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 sí Claro que tiene que cansar Pero hay hechizos muy chulos Es que hay tantos Tantos hechizos Y los que no se mencionan También en O los que hace Dobby Claro Cuando putea Harry Dobby Lo hace así Chacera los dedos Dice algo Y putea Harry Potter Y hechizos muy chulos También Por ejemplo Las Reliquias de la Muerte Parte 1 El Protego Totalum Que lanza Hermión Para protegerles Para que no les vean Ese hechizo Es muy Muy chulo Y es que hay tantos Tantos que Y luego las pociones Aparte La pregunta que ha hecho Es muy interesante Que dice Si en el libro Justifican Que si eres muy poderoso No tienes que ser Tan preciso con el movimiento Pues no tengo Ni idea No lo sé No lo recuerdo Muy buenas Sendor No hay ningún Ravenclaw Si ya está lo dice Yo creo que es verdad Pues será verdad igual Puede ser Puede ser Bueno que de hecho Abelford Cuando lanza El Spectre Patronum En el final En la última película No habla O sea Y lanza un Spectre Patronum Que en mi vida He visto eso Y mira que Harry Lo lanzó en la tercera No lo había visto O sea Es impresionante Pero ese argumento De que si eres muy poderoso Y tal No hace falta que lo hagas Tiene sentido Si esto es como En el aprendiz de brujo Que se quitaba el anillo Y ya como era muy poderoso No le hacía falta el anillo No pues Si 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 Tiene sentido Igual Yo creo que si Muy bien Muy bien Pues muy interesante Esta es muy interesante Esta preguntita Vamos a darle ruletilla Y ya se van a repetir temas Así que voy a tener que ir borrando Borrando temitas De De la propia ruletilla Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y vale Ha salido nueva Ha salido nueva Que hubieras usado Como Horrocrux Vale El chat El chat Tenéis que petarlo Aquí tenéis Tenéis que Voldemort ¿Por qué podría Podría hacer hechizos con la mano? No lo sé Porque Igual había alguno De perder la nariz Y él no tenía Pues desarrolló más Las manos No sé Exactamente Bueno Porque Hombre Es que Voldemort es el mago Por excelencia O sea Si Voldemort me va Haciendo así Con la mano La variedad De suaco La variedad De suaco Andrea dice Que según los test Ella es revenclo ¿Qué vas a decir Juancar? Que te he cortado Tres veces No, no te preocupes No te preocupes Es que no sabía Si comentarlo No, no, pero el tema El tema Del volar También creo que cambia Con respecto a los libros En la película Se ve a bastantes Mortífagos volando Que se vuelven negros Y sale el haz negra Detrás volando Pero los libros Creo recordar Y he escuchado Que podían hacerlo Voldemort Y dos más No podían Y dos más Creo que Snape Podía hacerlo Pero es que al principio De las siete Creo Parte uno Salen tres mortífagos Volando ahí por el puente Y eso Y yo creo que Uno también es un Malfoy Sí El tema de volar Creo que eso lo era Un Malfoy Tiene sentido Todo va relacionado Con el poder Cuanto más poderoso Eres más Cosa puede hacer Voldemort Snake Y poco más Eso es Aquí están diciendo Por el Chad A ver, a ver A ver Vuestros La túnica de Ron La túnica de Ron Parecían dementores Si los mortífagos Parecían dementores Es verdad Con la capita Las gafas de Harry La túnica de Ron La varita de Suako Pregunta desde La ignorancia total O Rockbrook Voldemort sería como El Anakin de Star Wars Es que Tom Riddle Era malo Ya en plan No porque Anakin Como Darth Vader Más bien Anakin estaba destinado A equilibrar La fuerza Y al final lo consigue Pero Voldemort No está destinado A equilibrar nada Voldemort no está destinado A equilibrar A liarla Y ya está Y vuestro Horrocrux La recordadora de Neville La recordadora de Neville Eso es Qué buena Vuestro Horrocrux Chicos ¿Qué pondréis como Horrocrux? ¿Algo importante De vuestra vida? ¿Algo random? En plan que nadie pudiera adivinar Para proteger vuestro alma A toda costa ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Saskia venga Dale tú Saskia A ver Yo así Sin mucho pensar Yo lo pondría En un Funko ¿En un Funko? Porque tengo muchísimos A saber en qué Funko lo tengo O sea Es un poco evidente Pero no tan evidente Porque está a la vista Pero a ver de cuál de todos es Porque yo no te lo he dicho Tengo Funko detrás de Funko ¿Qué Funko lo pondría? No te lo voy a decir Y si llegas tú a destruir ahora A mi Horrocrux Yo he dicho un Funko Pero que no iba a decir cuál Amigo Te compras el del Joker Chase Y viene Juancar y hace el Joker Bueno Si tengo el del Joker Chase Vamos ese Horrocrux seguro Te rompe el alma Eso sí Te mueres de asco Sí, sí, sí Hombre Segurísimo El Joker Chase de Saskia Eso es Eso es El Forza Anglia de Raúl Si es en plan serio En plan como Voldemort Cosas que le han marcado Yo pondría un Horrocrux Que hay que pasar una especie de prueba De esto he tenido tiempo Para pensarlo, tío Eso no vale Yo aquí quedando como el culo Y tú aquí pensando las cosas Como un político en un debate Como yo he pensado Esto se me había pasado por la cabeza Hace tiempo, la verdad A ver Yo juego a tenis Yo soy profe de tenis Entonces yo pondría una raqueta Que para desbloquear el Horrocrux A lo mejor habría que sacar A 100 kilómetros por hora Por ejemplo Luego Patinar me mola también mucho Pues yo que sé Imagínate Te pones los patines Que son el Horrocrux Y de repente Te mandan por ahí Y tienes que Yo que sé Tienes que sobrevivir Tienes que sobrevivir A un sprint de los patines Y no te revientas Y solo si sabes patinar Qué grande Y la tercera Una guitarra, tío Una guitarra la pondría Tienes que tocar alguna melodía Que a mí me haya gustado Toda la vida Imitarla Y desbloqueas el Horrocrux La de One Piece De One Piece Eso es El sombrero seleccionador Como Horrocrux O que pobrecito No queremos matar Al sombrero seleccionador Tampoco Venga Saski ¿Has pensado en otro? ¿En otro Horrocrux? ¿O sigues con tu Joker Chase? A ver Tengo que pensar Di tú Venga Mi Horrocrux sería una mascarilla Dice Gonzalo Infectada por COVID Y nadie la puede destruir Hostia Si te hacen Si te hacen más guapo Gonza Claro que sí, hombre ¿Y el tuyo, Alex? Pues esto es muy complicado Porque yo Objetos así de valor Tengo muchos Pero a lo mejor Escogería El escudo de Capitán América Porque yo creo que Que es algo Bueno, que aparte de que El Capitán América Me mola mucho Es algo que me representa Ese escudo Que he estado Intentando toda la vida Protegerme de todo mal Y yo creo que Tiene un Un significado Y yo creo que pondría El escudo del Capitán Porque Vamos Sería algo muy simbólico El coronavirus Como Horrocrux Hay que destruirlo Eso sí que hay que destruirlo Poner una mascarilla Ese sí que es jodido ¿Sabéis cuál es la manera De destruir ese Horrocrux? Poniéndoos la mascarilla Y haciendo caso A lo que os dicen Es la única manera Ni veneno de 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 esto de basilisco Ni nada No Mascarilla El pelo de Trump Dice Dice Hostia Que originales sois Sí 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 Me mola el directo La gente está participando Un montón Y está portando De verdad Muchísimas gracias a todos Os estáis portando Y Sois Sois la polla Sois la caña Sois la caña Gracias de verdad Mira Whatsapp Alex Que te envío un Horrocrux gracioso Venga enviámelo Enviámelo Que lo muero ahora Pero seguro que es una foto Del Jobjones O algo así A lo mejor A lo mejor es un tindo A ver De Gonzalo Ya te esperas cualquier cosa Vale Pues vamos a darle ruleta Porque creo que queda Un tema Creo que queda solo uno Voy a confirmarlo Vale Hemos hecho el de fantasmas El de Credence El de la transfobia El de profesor y personaje favorito Legado maldito Hogwarts Legacy Conjuro favorito Papel Snape Y que hubieras usado como Horrocrux Nos quedan Dos Ronnie Hermión Y cambio de actor de Dumbledore Así que esto se lo voy a dar al chat Para que elija Entre el tema Del cambio de actor de Dumbledore Y Ronnie Hermión Vale Elegir vosotros Chat Queda en vuestras manos El tema que vamos a tratar ahora Ahí tenéis los temas Así que Os toca elegir Y el que elijáis ahora Pues lo hacemos Y ya luego quedará uno Y haremos alguna pregunta más Del Trivial Y os invito a todos Los que Obviamente no va a dar tiempo A hacer todo el Trivial Que vayáis a los dos vídeos Que tiene Juan Carlos del Trivial Y que os los hagáis Porque vamos Son súper divertidos Son dos vídeos Son dos vídeos De 50 preguntas Por favor Si alguien hace las 100 preguntas Bien Sin fallar Que me lo diga por Twitter Que le doy un beso virtual Tío De verdad Gonzalo Si alguien me vaya mierda de premio Entonces no me esfuerzo Gonzalo Eres un grande tío O sea Me encantan los Horrocrux Que me has mandado Ronnie Hermión Cambio de actor Ponidlo Venga hombre Empate no Ronnie Hermión Que alguien diga algo Ronnie Hermión Ronnie Hermión Última eh Si alguien pone Ronnie Hermión Se queda en Ronnie Hermión Hay dos cambios de actor Y tres Ronnie Hermión Cambio de actor Joder chavales Venga el que salga ahora El que salga ahora 3 3 3 3 3 3 3 3 El que salga ahora eh Por favor Que alguien diga algo Una ASMR de esos de grillo Venga gente Que el que salga ahora Una cuenta atrás Tiene un relojito ¿El qué? Tío ¿Quién hay? ¿Quién? Es que como no puedo ver Tampoco quién hay No sé si hay alguno De los míos Que lo puedas polear Cambio de actor Cambio de actor Cambio de actor Cambio de actor Venga vale Pues cambio de actor Vale pues Vamos a ir donde lo tengo Yo el cambio de actor Que no encuentro Vale lo tengo aquí Se ve raro chavales No pasa nada Que quito el compartir Y ya está Ahí lo tenemos Cambio de actor De Dumbledore Bueno Todos sabemos Que en las dos primeras En las dos primeras Películas Ha habido Ha habido Un Dumbledore Distinto Y después A partir de la De la tercera Mucha gente No se dio cuenta De que De que bueno De que se ha hecho Un cambio de actor Y bueno El actor que tuvimos Hasta la segunda Era Richard Harris Que falleció En 2002 Una pena El emperador De gladiator El emperador De gladiator Y bueno Y en las últimas A partir de la tercera Hasta la Hasta la Bueno hasta donde muere Bueno que también ha salido En la última Hasta las seis ¿No? Si hasta las seis Pero como luego ha aparecido También en el cielo Con Harry Bueno Michael Gambon Es el Ese sería el Dumbledore Que tenemos Así que yo Lanzo esta preguntita Que va a empezar Por ejemplo Saskia ¿Cuál de los dos Te gusta más? Si es que te puedes quedar Con uno Porque la verdad Es que los dos Son increíbles A ver Es que elegir Es un poco complicado Porque bueno Hay gente Si tú no eres muy fan De la saga Realmente ni lo notas Que han cambiado El actor Yo creo que Esos son los que Somos más pesadillos Con las películas Los que no hemos dado cuenta Y Y hay una anécdota Yo creo que es De Michael Gambon Sí Que Que claro Cuando el anterior actor Murió Y le ofrecieron el papel La nieta por lo visto Era súper fan Y le dijo al abuelo Que si no aceptaba El papel de Dammel No dejaba de hablar No sé Qué buena Qué buena Y quizás yo por eso Porque me hace gracia Y bueno Quizás también Porque hemos podido Ver más cosas de él Porque ha hecho Cuatro películas Bueno Cinco El otro O sea Para mí Gambon Me quedo con este Porque el otro Solo vimos en dos Y tampoco No hizo mucho O sea Yo también diría Que Gambon Porque el Richard Harry Sí que es verdad Que nunca sabremos Cómo hubiera Qué hubiera pasado Si hubiera seguido Pero estaba muy mayor Y lo veía un Dumbledore Más sabio Y pacífico Que enérgico Sí Y no lo veía Más vulnerable Rollo O sea Si ese hombre llega A la película A seis Con el anillo Sí En ese sentido Yo a Gambon Lo veo un Dumbledore Más activo Con más energía Que lo que le veía A Richard A Richard Harry Que era un poco más Un rollo Sabio Sin tomar Mucha acción Un poco rollo Yoda ¿No? En ese sentido El Mago Merrero Se parece a Richard Harry Sí El Mago Merrero Berlín Sí, sí Pero es lo que pensamos Yo hubiera pasado Habla con la conga Dale Lo que decía Saskia Que en realidad No fue un cambio Que nos chocara demasiado O sea Hay veces que ha habido Cambios de actores En sagas Que dices Es que le han cagado Metiendo a este Y cambiando al actor En este sentido Yo creo que en general Todo el fandom de Harry Ha estado bastante contento Y la gente que empieza A ver las pelis De primeras Es que ni se da cuenta Dice Ah coño es verdad Si no me lo dices No me doy cuenta De que han cambiado El actor Así que yo creo Que fue algo Que muy importante O sea Ocurrió algo muy importante Y fue totalmente positivo Y pasó Desapercibido Que eso es Perfecto Eso es Por aquí por el chat Decís Gambon de calle Yo prefiero más a Richard Richard Harris estuvo guapo Richard Harris se parece A Mago Merlin Incluso mejor caracterizado La mirada de Richard Era mítica Cuando brinda Y mira a Harry Un momentazo Total Harris Dice María Harris ha actuado totalmente Por la descripción de JK Más sereno y serio Y Gambon le quiso dar su toque Eso es verdad Muy buenas Luis Que a vosita friki Que tal Como estas Buenas tardes Ojalá Bueno es que como El alumno es de aquí De España Por ahí es por la tarde Aquí ya es de noche Y bueno Yo si me tuviera que quedar Con uno Si que me quedaría Con Gambon Pero Richard Harris Para mi Bueno yo que nací En el 2001 Y bueno yo las películas De Harry Obviamente no la vi La primera en 2001 Pero ya A partir de De los tres añitos Así ya empezaba A ver mis películas De Harry Yo era chiquitillo Pero las veía Y a mi Con tres añitos Me ponía Harry Potter Ahí ahí Que Y de hecho me recuerdo Ver la tercera Recuerdo ver la tercera Cuando salió Que la trajo mi padre Bueno meses después Cuando salió en DVD Me tapaba los ojos Con los dementores No era capaz De ver esa escena Del tren No era capaz Y la vi Años después Cuando volví a la película Me atreví Pues ya era Mamá y Orcetti Y la vi Pero estuve tapándome Los ojitos Y Richard Harris Es que Ya digo A mi me gustaba muchísimo Porque era algo Más simbólico Era como Un referente Para Harry Y aquí Gambon hace Eso Da su toque Y es más enérgico Es la batalla Contra Voldemort En la quinta Es flipante Y bueno Si que es verdad Que yo me quedaría Con Gambon Pero Richard Harris Tiene su historia Y nunca le vamos a olvidar O sea Eso Eso es así Gambon es más divertido Lo prefiero Perdón Buenas noches Para ustedes Eso es Buenas noches Muy buenas Muy buenas Mr. Kytos Antonio Que tal estás Estás flipendo Estás flipendo Muy buena Ahí está Es un halago Viniendo de quien viene Que le guste el directo Es un halago A ver si te consigo traer Mr. Kytos Aquí a la atalaya Con un directo de Dragon Ball A ver si te consigo traer Tío Que te quiero Te quiero aquí Tío Que vamos No conozco a nadie Que sepa más de Dragon Ball Que tú Vamos Te quiero aquí Que vas a dar mucho De que hablar Y bueno Después del cambio De Dumbledore Vamos a pasar Al último tema De todos Que bueno No tiene mucha chicha Pero vamos a cambiar Directamente Porque tampoco hay Sí, dale Es el de Ronnie Hermione Que no lo encuentro ¿Dónde está Ronnie Hermione? Por favor ¿No lo he puesto? Ah sí Aquí está Perdón Ahí está Totalmente de acuerdo Dani O sea el actor de doblaje Es a veces casi tan importante Como el propio actor Ahí está Que falleció recientemente El actor de doblaje De Dumbledore Bueno La verdad es que es una pena Que esto nos pasa mucho Igual con Pepe Mediavilla De Morgan Freeman Juancar, Mojate, Ginny, Cho o Hermión 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 Para una O sea Gonza y sus películas De sus preguntas De William El Chobaco O sea A ver A ver Si le propone un tema Porque vamos Yo desde aquí Yo desde aquí Me quiero declarar a Emma Watson O sea Emma Emma no sé si le estás viendo esto Pero te quiero Ya Te quiero Te quiero Te quiero sentir ¿Te gusta el look del vestido rojo De las reliquias de la muerte? Buah sí Me pone tu perro Tú hubieses sido De esos alumnos en Hogwarts Que le hubiese liado En las salas comunes De colarte En la habitación De las chicas Tú lo hubieses liado Juanca Buah A ver Yo Yo he estudiado en una residencia En la carrera He estado los cuatro años En una residencia de estudiantes Que podía entrar y salir Cuando me salen los cojones Entonces Los cuatro años de resi Que estudié en Huesca Fue como American Pie Pero de verdad De verdad O sea Bueno Eso para otro día Flair de la CUR Flair de la CUR Sí Flair de la CUR Y tú Saskia Ya sabemos quién Pero Dilo ¿El qué? ¿Qué chico? ¿Qué chico te gustaría empotrar ahí en Hogwarts? No se me empotrará a mí No Yo no puedo empotrar a nadie Pero sí Yo diría Tom Felton ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? No Yo diría Tom Felton A mí me gusta Tom Felton Te gustan los malotes Los malotes Quiero reivindicar el papel aquí De la disco Contra la discriminación De los rubios Como representante De los rubios Que soy A mí me gusta Me gusta Romilda Romilda Bain La que le daba los La loca que decía Ron Sí Bueno No era la que Esa es la que le da los bombones a Harry Pero se los come Ron Y no te gusta más Pansy Parkinson Que Miranda Cosgrove La de Icarus Eso estaba bien Parkinson también Estaba muy bien Yo me hubiese metido en Slytherin Solo para eso Solo para eso A mí me pone Dolores Dolores Hostia Dolores Ahí me ponía Bacilda Backshot Bacilda Backshot Estaba bien La ocianita Sí A ver La idea un poco también De esta pregunta no Alex Era La relación entre Ron y Hermión Sí No, no, no Digo Que a ver ¿Os hubiera gustado ver a Hermión con Harry? O sea Es un poco el tema también Bueno Las reliquias de la muerte Pues seguro se ve ¿Os hubiera gustado? Yo también lo pensaba Yo también lo pensaba ¿Por qué coño no se besan ya? O por qué tal Y yo me acuerdo Que en ese momento Yo no me había leído Los libros Y hablando con un profe particular Que tenía Bastante friki Que ya me pasaba Sería pirata En el instituto Me decía ¿Pero tú no te has leído los libros? Decía No Dice Si Harry Potter está con una china Chochando No, que no Que Harry Potter Tiene que estar con Hermión Dice Que no, que no Que Hermión no Dice Ahí hay salseo Y no pasa nada Y a mí es verdad Que siempre ha gustado Cuando yo era más pequeña Y sí que veía las primeras Pero eso es lo que Es lo que hablamos ¿No? Un poco De que Rowling decidió Hacer algo atípico Ahí Y no meter A la chica con el héroe Un poco Y lo metió con el Pues con el Amigete más Torpe ¿No? Y pringadillo En ese sentido Entonces bueno Sí, yo creo que eso fue Un cliché Que decidió Rowling Eliminar Y bueno A mí me hubiera gustado Verlo con Harry La verdad también Pero bueno Y de hecho En la primera De las reliquias de la muerte Esa escena en la que bailan Y tal Daba la sensación Y a mí me hubiese gustado Que se besaran Joder Imagina Se hubiera liado gordísima Hermión Desesperada De que De que Ron se ha ido No sé yo ¿Cuál es la actividad más guapa De Harry Potter? Otra vez lo tengo que decir Es que Ma Watson Es Ma Watson Tío Ma Watson Harry besó a Batman Indirectamente Si lo pensáis ¿Qué? A Robert Pattinson Ah Hostia Que asco Tío Pero por qué no recuerda Que ese tío Están todas las películas Neville actualmente Cuidado A ver Actualmente Neville Neville antes era Eso Me reír Y luego Neville Joder Coño Escúchame Yo más que Ma Watson Te diría Luna Evanna Lynch Estela de guapa Si Luna es guapa Guapa Pero Pero en Maguachón Es como si Es como si comparas A Zeus Con Filoptetes De Hércules ¿Sabes? Entonces Zeus Tío A ver Evanna Lynch No sería Filoptetes Tampoco 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 Ha sido un comentario Muy desafortunado Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Perdón Susan Bones Hostia Susan Bones Pobre Que fea 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 Otra Que está También Es que Claro Es que Ya hemos Dicho Unas pocas Pero Uff Eh Stonks Tampoco Tonks Es muy guapa O sea Natalia Atenas Es muy guapa Natalia Atenas Si estás viendo Este directo Y en el Natalia Atenas Si ves este directo Quiero tus Un copo De Tonks Platrix Te haría Sado mágico Ese comentario Es muy bueno Tío Se lo tengo que guardar Sado mágico Emma Watson Es guapísima Sí Emma Watson Vamos Yo no sé Y si cuando En la 4 Magona Gal bailaba con Ron Que hacía Un, dos, tres Un, dos, tres Se lo hubiera lanzado Oh O sea Eso Eso Georgina ¿Quién era Georgina? No me suena a Georgina Eh Espérate Sí Bueno Las indias Que le gustaba mucho A las indias Parvati Patil Parvati Patil Sí, sí Hostia que buena Flair de la Cure Está tremenda Flair de la Cure Vamos Sí, está bastante floja Esta Sí Emma Watson Es una reina Claro que sí Sí Eso que sí Entonces En cuanto a la relación De Ron y Hermión ¿Creéis que está bien Desarrollada En lo que es la saga? Porque realmente Muy buena pregunta En el libro está mejor En el libro está mejor Sí, sí En el libro está mucho mejor Desarrollada Y eso soy Soy consciente Y lo recuerdo Pero bueno Oye Además de todo Se ve los celos Cómo se empiezan a gustar Uno al otro Y luego el otro al uno Los celos Los juegos que hay Cuando aparece Romil Lavain Con el filtro amoroso Y el más Cormac este De Los juegos estos Que tienen ellos De medio Con la escena Del profesor Slashon Todo eso se ve Bueno Yo a mí No sé si A vosotros os paso Pero bueno Yo fui al cine A ver la última Y estábamos Mi amigo Juan Maya En el cine Y detrás teníamos Una familia Vale Pues la madre Le iba narrando A los niños No te acuerdas Que en los libros No sé qué Yo miraba así Para atrás Le iba a decir Mira Si no sabes educar A tu niño O lo has traído A una película Que no tal ¿Sabes? Claro Yo estaba súper cabreada Pero es que luego Cuando la escena Del beso Ya al final O sea La mitad del cine Porque había muchísimos Críos pequeños Se levantaron Y empezaron a aplaudir Qué bueno ¿En serio? Como What the hunt Saskia Gonzalo te pregunta Que si te tirarías A Finnegan Que sería Un polvo explosivo No Yo ya sería Que tan feliz Gonzalo Ya no cambio Lo siento El guiño Ahí al Muy bueno Muy bueno Gonzalo Pero si es que Gonzalo se tira Toda la vida O sea Me manda Whatsapp Diciendo ¿Y tú a quién Prefieres? ¿A Josh Wedon O a Josh Jones? Tienes que coger uno ¿Eh? O a quién prefieres A Tarva No sé Ni al uno Ni al otro Se pasa la vida así Pues Pues terminadas Terminadas las preguntas Vamos a darle un poquito Al trivial Antes de Antes de terminar Este directo Hasta la hora Que queráis Vamos a darle Hasta y media Por ejemplo Venga hasta y media Hasta y media Porque hay que aprovechar Vamos a darle Vamos a darle Al trivial Voy a compartir Pantallita aquí Por discord Y os lo pongo Ahora mismo En pantalla Todos vosotros Ahí está Vale Pues después Del cerumen Vamos a darle A la siguiente ¿Qué le lega Dumbledore A Harry En su testamento? Esta es complicada Pero ¿Qué le lega Dumbledore A Harry? A ver si Yo sí que lo sé A ver si el chat habla O sea Te puedo decir Lo que le lega A cada uno Incluso Esa Esa Llevasteis bien El cambio de voz De Hermione Me dolió el cambio De Michelle Jenner Sí A Laura Pastor Le cambiaron justo El doblaje A Laura Pastor Pero esto es muy curioso Porque no sé si os pasa A mucha gente Michelle Jenner Y Laura Pastor Tienen una voz Muy parecida Muy muy parecida Y de hecho Esto pasa como por ejemplo En La Bella y la Bestia Es Michelle Jenner La que dobla A Emma Watson Pero es que tiene una voz Tan parecida Que el cambio No se ha llegado No se ha llegado a apreciar Pero sí que es verdad Que Michelle Jenner Fue sustituida Por Laura Pastor Y fíjate Antonio Que no lo llevo Ni mal ni bien Porque no me di cuenta En su momento A mí me gustan mucho Ambas actrices De doblaje Y bueno Laura Pastor Sí que es verdad Que es la que más He notado Porque bueno Con el doblaje Y tal Es la que más he vivido Pero no No lo he llevado mal No sé vosotros chicos Lo mejor No A ver A mí tampoco me pareció Forzado O artificial Me pareció Que acertado Y no se me hizo raro Esa voz tampoco Sí Así que bien Sin más Mira aquí por el chat Dicen La snitch dorada La espada de Godric Su barba Esa respuesta es así Random son de puta madre Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que realmente Le legó Fue La snitch dorada De su primer partido Eso es Que es donde estaba La piedra de la resurrección En esa Que ponía Me abro al cierre Me abro al cierre Muy exactamente 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 Y a Emma Watson Bueno a Hermión Le regala el libro De los cuentos De Videl Elbardo ¿No? Sí Y a Ron Y a Ron El iluminador Que sale en la primera En la primera peli Cuando llega A Private Drive Que va pagando luces Muy buenas Oscar ¿Qué tal? La llave del Snyder Cat Esa es Esa es La nueve ¿Qué núcleo Comparten las varitas De Harry Y Voldemort? Esta es muy difícil Pero tenéis que recordar Tanto las palabras Que decía Ollivanders Como en su día Se dijo En una de las películas Sí Esta respuesta Es de la primera película Es de la primera Eso es Esta respuesta Es de la primera peli Cuando va Ollivanders A comprar la varita Pluma de Fénix Dice Gonzalo Bueno Fénix 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 Podemos Dentro de Dentro de Fénix Corazón de Fénix ¿Qué? Dice Gonzalo Corazón de Fénix A ver que decís los demás Me interesaría No No es No es Es la Del mismo Fénix Solo dicen que Es que no lo quiero decir Porque quiero dejarlo a ellos Para participar Este juego es para ellos Sí María Tiene razón Que le legó la espada La espada no es propiedad de Harry O sea La espada se le aparece A cualquier miembro de Gryffindor Que la necesite Entonces No es que sea propiedad suya Exclusiva Pero la Snitch en este caso Sí que Sí que Sí que lo era Sé que no era A ver si A ver si contesta la gente Dale Alex Si no Bueno Es Fénix Voy a esperar un minutillo más Se supone que Ese Fénix Solo dio dos Solo dio dos Plumas ¿No? Esa cola O algo así Exactamente Tú lo has dicho Saskia Tú lo has dicho Si tuvieran una lechuza ¿Cómo la llamarían? Hostia Hostia Esa es buena pregunta Tío Hermión Emma 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 Buen nombre Buen nombre Yo Buf No lo sé Tío La llamaría Steve Steve Meister Por Steve Rogers ¿Y tú Saskia? Yo la voy a llamar Skittles No sé por qué Pero me ha venido este nombre a la cabeza Y yo soy así Pero que Que cojones Oye que tú lo has puesto a Emma Guapo Hombre pues muy original Emma Muy original Sí Los cojones Ahí está Pluma de Fénix Pluma de Fénix Ahí está Dice Gonzalo Que el Sac Ojo Esta es jodida Ojo Esta es jodida Esta es la jodida Que decía antes Juancar No No Alex Hostia Porque ahora recuerdo Que la imposible Creo que estaba La última de todas Vale Pero bueno No dejadla ¿Es un gol de un mestizo O un sangre pura? Esta es fácil Esta es fácil Venga gente Yo le llamo Messi A la lechiza Me parece un buen nombre Sí es buen nombre Es buen nombre Venga gente Que tenéis que participar vosotros Que para eso Está este juego Si nos quedan Tres minutillos Y nos vamos todos ya Que hay que despedirse Como Dios manda Tú Alex te la sabes ¿No? Yo sí Yo sí Mestizo Dice Gonzalo Mestizo Mestizo Dice Gonzalo Venga una respuesta más Anda chicos Venga animaros Buscarla en internet Aunque sea Para contestar No O Caracruz Pero yo creo que El nivel de la gente Que hay aquí Se la sabe Sí Sí Ha demostrado Todo el directo Mestizo La madre era Magel Ay María Ay María Qué grande María Por favor Mestizo Mestizo María sabe mucho María sabe mucho Joder María la tienes que imitar Un día Joder Magel Y madre bruja Ahí era al revés Sí Vale Vamos a poner Vamos a ¿En qué película o libro Muere Albus Dumbledore? Joder Eso es que le hemos hablado En qué veces en el directo Esta la vamos Exactamente Sí, sí Dale, dale Dale, dale Esta la vamos a pasar Porque quiero ir a una jodida Quiero ir a una jodida Alguna así chunga A ver esta La siguiente Uh, shit ¿Cuándo se cumple la mayoría de edad En el mundo mágico? Buah, esta es chunguita Esta es chunga Sí, esta está bien Esta es jodida Esta la vamos a dejar A ver qué dices Mestizo como son Gohan Dice Mr. Kaidos Exactamente Exactamente Como Gohan Efectivamente Poderoso Los vestidos son poderosos Uy, que directito Se va a venir aquí De Dragon Ball Uy, uy, uy Ya te hablas Es verdad Yo ahí no puedo Yo tampoco Yo de Dragon Ball No sé nada, tío 16, dice Gonzalo ¿Cuánto ha hecho un examen de los timos, no? No A ver si pillamos alguna más Pluma de Fénix y corazón de dragón Arce me ha dicho Voy a decir las de las varitas aún 16, dice Andrea Cuando te dejan beber cerveza de mantequilla Qué rica está, por favor Pero bueno, eso beben desde la primera película Yo no la he probado, tío Cuando vaya para allá Cuando vaya para allá, Juancar Te voy a llevar estas cervezas de mantequilla Que venden de Harry Potter Te voy a llevar No, no, no las he probado, tío En la vida Sigue de puta madre Pues vamos a darle Vamos a ver cuál es la edad Dale caña A los 17 17 años, chicos 17 era F en el chat F en el chat F en el chat F F Mira, esta la voy a dejar Y luego voy a poner la última ¿Cuál es el nombre De la lechuza de los doyos? Ay, también la sé yo Esta es difícil, eh Esta es difícil Yo creo que es difícil Bueno, es que depende también de la persona Sasquia Mira, justo había puesto Mr. Kytos antes de darle Había puesto 17 Pues Acertadísimo 17 Lo dice Molly Esta Esta respuesta la dice Molly En la 2 Cuando está en la madriguera Y bueno Se pega una hostia Contra la ventana Joder Gonzalo Y luego lo dice Ron Lo dice Ron también Que le muerde O algo así Sí El Ron El Ron Cuando le manda Sí El Ron El Ron de Rivendell El Ron de Rivendell El Ron El Ron tampoco En la segunda Cuando le lleva la La ¿Cómo se llamaba? La carta Un Howler No Sí, era un Howler Un Howler Sí, la carta De estas cartas Que vamos Que hablan Se estrella Se estrella Contra las palomitas Y todo Es buenísimo Bartomeu Errol Sí María lleva razón Pichuigion Pichi Pichi Pichioto A mí ese mensaje No me ha llegado todavía Vamos a darle Vamos a darle A ver cuál es ¿Habéis acertado a alguien? Sí, la ha acertado a María Sí, la ha acertado a María María me lo acertó a todas En la orillana de Harry Potter Me has dicho que es la última ¿No? La última Creo que sí, tío A ver, ¿era la última? ¿48 es la última? No, la 50 La 50 A ver la 50 Vamos a Bueno Bueno, Esther Un spoilercito, sí Vale Esta es jodida Esta es jodida Venga, chavales Venga Esta es jodida Esta y nos vamos a la cama Exactamente Venga, dale caña Que ya no hemos decidido en el tiempo Que oye, que quiero dar las gracias De verdad A toda la gente que ha estado en el directo Que habéis apoyado A esas 15 personas constantes Que han estado aquí en directo con nosotros Un abrazo a todos y cada uno de vosotros Porque de verdad Muchísimas gracias Y esos 11 likes en el directo De verdad que muchas, muchas gracias Se agradece muchísimo Muchas gracias, chicos Os quiero tanto como a Emma Watson Bueno, casi Casi Qué pelota Qué pelota eres Qué pelotilla ahí Venga Yo también quiero dar las gracias a todos Sobre todo Vosotros sabéis que No le digo a mucha gente Que suelo hacer directos Pero hoy me abierto un poquito más También por el tema que era Y me ha gustado mucho Que muchos amigos míos me han apoyado Y hayan estado activos ahí Diciendo cosas Y participando Y que no haya la gente del chat De siempre Que está como Mulachan O lo que están siempre Que se hayan pasado Aunque hay gente Que se los ha pasado a saludar Aunque no tuviera idea O como Zugeleón Y demás Eso es Y ya está Que muchísimas gracias Muchas gracias, chicos De verdad De corazón, sí Sobre todo Y bueno Y gracias por supuesto A Juancar Que ha hecho las preguntas Y a Alex Que ha tenido un currazo Con los banners Y con todo Y a ti también Y a ti también, Saskia Lo hemos pasado Lo hemos pasado muy guay Yo creo Y el chat ha estado súper activo Se agradece muchísimo Chicos Que le deis vida Es la amiga de esto Que le deis vida en el chat Sin duda Eso es Eso es Muchísimas gracias Bueno Ojo Ojo la mente Hostia con Mr. Caitos Hostia con Mr. Caitos Mr. Caitos Bueno El pasadizo de la bruja tuerta Y María también dice El pasadizo de la bruja tuerta Vamos a dar Bueno, bueno Chavales Pues esta estará de nivel Muy bien María por favor María nos ha quitado el sitio Está top, eh Estará El de la bruja tuerta El pasadizo de la bruja tuerta Muy bien Pues para terminar Voy a poner una del segundo Una Simplemente Venga, una del segundo Dale Una del segundo Venga Esta Oh, que buena Que buena esta, tío Va, venga Esa facilita, chicos Venga Dejamos esta Y hacemos una despedida Como Dios manda Exactamente ¿Cómo te despedirías En el mundo Harry Potter? Gracias, Mula Chan Gracias por tus palabras Voy a hacer Mientras responden Ahora vengo Un segundito, eh Voy a coger una cosa Va a coger la capa de invisibilidad Sí Va a coger La Nimbus 2000 Amigo No tiene Ah, digo Tiene una túnica puesta Sí, sí La tiene, sí La madre que me parió A ver, a ver Casi me caigo de la silla Alex, me acabo De la cuenta De que llevan la túnica De Gryffindor Llevo la túnica De Gryffindor Tamaño Tamaño Alex Top, tío Mira, Mr. Kytos dice Cornaventa, Canoto, Colausano Y Lunático Sí Colausano, Canoto y Lunático Y Gonzalo también Vale, un momento Un momento Pero, ¿cuál es el orden? El orden en el que lo dicen Te has metido en mi cabeza, tío Sí Hostia Te has metido en mi cabeza Creo que ninguno Habéis acertado el orden De momento Venga, os damos tiempo A que lo acertéis El orden no lo habéis acertado Ninguno Va, un par de intentos más Y ya la pones, ¿sabes? Travesura 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 Relizada Ahí está, Gonzalo Ahí está Exactamente Ese es el orden Ese es el orden Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta Nos presentan El mapa Del merodeador Exactamente Muy bien, chicos Muy, muy bien De verdad Y bueno, vaya música que tenemos ahora mismo puesta para despedirnos Que bueno, vosotros no la estáis escuchando Pero, vamos, un músico Te voy a quitar la pantalla compartida Y bueno, chicos Pues, ya digo Un verdadero placer Haber estado en este directo Me encantaría quedarme mucho más tiempo Porque, vamos, he estado súper a gusto Me lo he pasado súper bien Un directo muy bonito Recordando esta saga de películas Con la que hemos crecido todos Y quería dar las gracias sobre todo A Juancar, a Saskia Por haber estado aquí Porque Sin el chat y sin vosotros Esto no hubiera sido posible Así que Nada Si queréis hacer una despedida a vosotros Adelante ¿Le das, Saskia? Las damas primero Canta algo Tú no sé Tú eres de la guitarra Que cante algo Come and get your love Come and get your love Ahí está Me cambio de saga, eh Bueno, te lo perdono Te lo perdono porque Guardián es de la galaxia Y me encanta Ya está Como he dicho antes Daros las gracias A ti por invitarme por fin A un directo En el que yo pueda aportar Muchísimas cosas Y no me tenga que quedar pensando Con alguna pregunta A Juancar también Porque aporto un montón de ideas Y el trivial y todo Y a todos los que han estado con nosotros Y ya está Que un placer Que nos vemos en la próxima Cuando queráis Y que muchísimas gracias Ahí está ¿Y Juancar? Poco más que añadir Lo que habéis dicho Muchísimas gracias a todos Ha sido un placer Creo que ha sido muy dinámico Y como digo La chicha de esto Creo que ha funcionado Que es la interacción Con el chat Así que nada Pues nos vemos En las redes sociales Y en el próximo directo Que quedamos Muchas gracias a la Que están pidiendo vices Pues mira Os voy a leer Porque por aquí Bueno Ahora os doy información Sí porque mañana Tenéis Showtime Con Apóstol ¿Vale? Aquí en la atalaya Y también en mi canal Vais a tener un directo De Escuadrón Suicida Que va a estar súper chulo Que os podéis pasar O sea ¿A qué hora es eso? El directo de Escuadrón Suicida No tengo la hora pensada Pero vamos Será sobre las diez y media Por ahí por la noche Me dé tiempo a salir de trabajar O sea Como hagáis un directo Y yo no lo pueda ver De Escuadrón Suicida Y Mr. Kaitos dice Ojalá no sea el último directo De Harry Potter Yo creo que de Harry Potter Da el tema Para sacar más preguntas Y más temas ¿Qué os parece? Como idea Podéis Bueno Nos tenéis en las redes sociales Un poco a todos Si queréis una segunda parte Podemos hacerla De temas que propongáis vosotros Eso es Para la gente del chat Si queréis En este día Pues yo que sé Podemos traer Algo que os interese De verdad Que debatamos Cuando una parte dos Pues depende de vosotros Nos podéis poner preguntitas Por las redes sociales Las tenéis en la descripción Y ya digo Traeremos nuevos invitados Nuevos temas De los que hablar Que los propondéis vosotros Y bueno Un saludito ya digo A todos los que habéis estado De verdad Yaiza Xavier Gonzalo Antonio Mr. Kaitos Arce Andrea Bueno De verdad A todos Muchísimas muchísimas gracias Y una segunda parte con invitados Y tanto que va a haber una segunda parte De verdad De corazón Muchísimas gracias Por este Por este Gran directo Que música hace llorar La verdad es que sí He pensado He pensado en vosotros La musiquita Y bueno Yo me voy a despedir Aquí tengo el mapa Del merodeador Que bueno De Noble Collection Este es Tamaño Tamaño real ¿Es el de Noble Collection? Es el de Noble Collection Sí Bueno He tenido de las varitas Y de la tienda de los Funkos Vendía las varitas Y las he tenido delante Sí Muy bueno Todas Pues bueno Esto No sé cómo voy a despedir el directo Si no puedo con la mano O sea, si tengo las dos manos ocupadas ¿Cómo lo haré? Bueno, magia, ¿no? Le daré así un codazo al ratón Y ya está Exactamente Así Pues bueno Ya digo Travesura realizada Uy, qué cutre ha quedado Se ha doblado Gracias chicos Travesura realizada Chicos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!